...de una tierra de hierbas sin espejos. El cadete salió de una jungla de pantanos rancios cubiertos de telarañas atravesando un cerco en un lugar de pistas de madera y barreras, cruzó una puerta prohibida y alguien dijo... ¿Qué quiere? El cadete bajó los ojos y dijo... No he querido hacer nada malo. Bajó por una rampa de madera hasta un pupitre de escolar de arce barnizado, frente al cual estaba sentada una mujer. ¿Dónde ha estado? En la asamblea lejana. ¿Ahora vuelvo a la escuela? ¿Qué asamblea? ¿Dónde? La asamblea lejana. Allá. Mentiras. La asamblea lejana tuvo lugar en esta dirección. El cadete puso la cara de dolor básico que le habían enseñado para no revelar nada. Estuve en la asamblea, dijo. Seis horas de trabajo forzado como castigo. Guardia. Y la cachiporra le cayó sobre las costillas, y los riñones y el cuello, y le golpeó los testículos, y el vientre y poco importaba cómo hiciera su trabajo. La falta de sangre fría se castigaba con la muerte. Después de vuelta a la escuela de adiestramiento K9, caminar despacio o rápido o entre rápido y despacio no impedía que los golpes terribles siguieran cayendo sobre él. Así aprenden los cadetes las fórmulas básicas del dolor y el miedo. El reglamento y el personal cambian a intervalos arbitrarios. Los alumnos persuadidos o forzados a determinadas líneas de conducta están expuestos a las más duras sanciones y privaciones. A una prolongada incomodidad, al ruido, al aburrimiento. Todas las compensaciones eran negadas a los cadetes culpables que siempre eran enviados de una escuela a otra sin que nunca supieran si su actuación era brillante o si serían eliminados. Le despertó con una vibración en la columna vertebral y el olor de otro cigarrillo que humeaba en su cuarto. Caminó por calles barridas por tempestades de color lentamente en un fluido espinal y llegó a la ciudad pez de calles marmorias y cúpulas de cobre. A lo largo de cañerías cloacales, los muchachos chicas verdes cuidaban jardines de carne rosa, seres anfibios y vampiros que respiran en otras carnes, triste sexo doble cuando las tierras inundadas de un delta cenagoso suben hacia un cielo que no cambia, donde la carne circula rancia y putrefacta como el agua verde. Junto a gallas púrpuras y fungosas, aspiran la carne depositándose lentamente en cáusticas enzimas verdes que disuelven el cuerpo, devorando a gallas ajustadas al ritmo de la respiración del huésped. Comen y defecan a través de gallas púrpuras y se mueven en una lenta nube que se hunde en las cloacas. Andan en parejas conocidas como la otra mitad, el invisible gemelo siames saliendo de uno de los cuerpos o entrando en él. Hablan en lentos injertos de carne e imágenes de virus intercambiando las cloacas genitales respirando y aspirando cada uno a través del otro con lentas agallas púrpuras de somnolencia con crueles sonrisas devorando a los intoxicados terminales de la droga del orgasmo bajo una inscripción grabada en piedra negra, la naturaleza de la mendacidad. Necesidad. Falta. Falta. Necesidad. Vida. Muerte. Es una advertencia, dijo el príncipe con lenta sonrisa de bronce, no podemos hacer nada más, aquí la carne circula como ropa sobre la rancia carne comercial de España y la calle 42, examinando imágenes de piernas, color a pantalones de los futbolistas vagabundos, le despertó con el verde ritmo de la respiración, lentas agallas agitaban otro humo de cigarrillo en otras agallas ajustadas al huésped mediante tempestades de color, se presentan en pares llamados la otra mitad dulce y putrefacta, entran y salen y hablan en fluido espinal intercambiando cloacas genitales en lentas agallas púrpuras de somnolencia, intoxicados por la droga del orgasmo, jugo de carne en las espinas dorsales de las cloacas, trayectos de España y la calle 42 hacia la ciudad pez bien jartos de carne en mármol, mendigos apestados con crueles sonrisas idiotas devoran agujeros erógenos inyectando la droga verde, espasmos de aguijones de insectos, es una advertencia, no podemos, no cambia, hasta el rancio cielo podrido se disrevele y despertó en otra carne el punto de vista diferente, tenía el cuerpo cubierto de láminas transparentes que se disolvían en una bruma verde, quédate quieto, espera, carne todavía congelada, congelación, no te muevas hasta que puedas sentir los brazos y las piernas, recuerda en este hospital después de la anestesia espinal traté de salir de la cama para buscar la heroína en mi escondrijo y caí al suelo con las piernas como troncos, moví apenas la cabeza, filas de camas superpuestas, acrolor almacén de embalaje, ortigas de sexo le castigaban la entrepierna, y una mierda caliente le estallaba desde los muslos hasta las rodillas, quédate quieto, espera, el olor dulce y podrido de la diarrea se difundió por el aire en oleadas, los otros empezaban a agitarse, carne larval en harapos, caras púrpuras tumefactas de ese insecto estallando y rodeando en la mierda, y el orin y el esperma, observen que hacen todos los demás y no lo hagan, ordenes generales para condiciones de emergencia, él podía mover el brazo ahora, fue a su escondrijo de apomorfina y deslizó un puñado de tabletas bajo la lengua, el cuerpo se le retorció y se vació y se liberó y fluctuó hacia el cielo raso, miró hacia abajo, hacia los cuerpos que se estremecían, cangrejos y cien pies centelleaban aquí y allá, después rojas espirales de violencia, la cáustica bruma verde se asentó, en pocos minutos ya no hubo movimiento aleno le sorprendió ver a otra gente que conocía, los traje conmigo, decidió, enviaremos patrullas, sin duda hay más sobrevivientes, se adelantó cautelosamente y los otros se esfumaron a ambos lados, comprobó que le era imposible despinzar de un lado a otro su imagen proyectada, ya se había habituado a la vida sin cuerpo, no hay demasiada diferencia, todavía somos organismos muy definidos y vulnerables, por cierto el hecho de no tener cuerpo no aliviaba del miedo, miró hacia abajo, la bruma verde había formado una alfombra de líquen sobre los camastros y el piso de lo que parecía un inmenso depósito, vislumbraba formas de vida en los cuerpos, criaturas verdes con agallas púrpuras fungosas, el principal componente de la atmósfera debe de ser dióxido de carbono, decidió, pasó a través de una pantalla y eliminó todo pensamiento y palabra del pasado, se comunicaba con los sobrevivientes mediante estallidos de color y conceptos proyectados, sentía el peligro, en torno a él, el miedo familiar, urgente, tembloroso los dos agentes estaban sentados en un cuarto subterráneo Villa Española 1920, color a insecto podrido y a esperma del pueblo verde remolineando el rincones desnudos insinuándose a través de una sustancia sin hueso en estallidos de color, a través de la puerta abierta tanteó la leve música en las calles negras barridas por las patrullas enemigas y la artillería antiaérea blanca y paralizante, se movía como un perro eléctrico husmeando y señalando al personal enemigo y sus instalaciones a través de los cuerpos y las pantallas mentales de la silenciosa ciudad pez, sus ojos de metal ardiente nacido uranio enfrentaban las condiciones de Nova, su cerebro calcinado por las explosiones de una guerra imagen en esta zona de condiciones totales en el expreso Nova los agentes de imperios imaginarios agitan repulsivas necesidades eléctricas, caras de metal rajado provenientes de los hornos de Minrod, intoxicados por la droga del orgasmo vueltos del frente venusino, y los frescos, azules, pesados intoxicados metálicos de uranio en esta zona el asesinato es el único motivo para que una gente establezca contacto con otro, por lo tanto se supone que quien se acerque a él o a ella solo acude a matar. ¿Qué otra cosa? Nunca supimos otra cosa aquí, sin embargo somos razonablemente gregarios ya que nada es más peligroso que retirarse del contacto hacia un paraje muerto, por eso cada encuentro vibra de sospechas, olor a ozono de invisibles bombitas estallando los agentes intercambian siempre sus identidades a medida que la ropa circula entre estratos de prostitutos, esos intercambios están señalados por intentos de último momento, por reemplazar el paquete y dejarlo a uno con un pesado cualquiera en un Panamá 1910, le estaba haciendo uno de esos tratos con el otro agente, y desde luego ambos falsificaban y ocultaban los defectos de la mercancía, naturalmente ningún agente se arriesga a un viaje de prueba, puesto que el que pide prestado podría largarse con el paquete y joder a todo el mundo, serían capaces de hacerlo cada vez, de modo que todos esos tratos se cierran a ojos cerrados y cada cómplice acumula toda la información que puede, escudriñando en la otra identidad en busca de los kilómetros ocultos y detectando las fallas, que podrían hacerlo verse en una situación desesperada con un equipo defectuoso, sus patrullas investigaban al otro agente, enviando informes, transmitiendo instrucciones, interceptando mensajes, el supervisor actual es la mujer norteamericana, intercepten todas las conexiones, registren todas las líneas interiores y exteriores, Santa Mónica California, ahora puede oírsela con claridad, el joven dejó caer el tiempo en la cama, el rostro iba formando una sustancia marrón y lisa como el flanco de una anguila, la mano derecha se le disolvía en una bombita de cristal donde un aguijón de luz amarilla centelleaba agudo como una aguja hipodérmica, dardo de la raya orgasmo, arma venusina, una dosis completa puede destrozar el cuerpo en partículas insectos entre orgasmos eléctricos, dosis menores producen parálisis y miembros marchitos de carne fibrosa y sin vida, Lee canturreó una melodía e interceptó las líneas de imagen con su pantalla gris, el dardo del orgasmo se disolvió en humo, Lee levantó al muchacho sosteniéndolo por un codo rígido como el de un maniquí sin cuerpo, ahora Lee lo guiaba por la calle dirigiendo el cuerpo con leves movimientos del brazo, la pantalla estaba vacía, el muchacho se sentó en la cama de Lee con la cara vacía como un plato, la policía de Nova entró en calma y gris con autoridad inflexible, Paddy el dardo arrestado, huésped vaciado, piel densa y con cicatrices, cirugía indicada, traslado no aconsejable, demasiado lejos en el camino. El muchacho, llevado demasiado lejos en el camino por alguna repulsiva mano eléctrica, no lo sé, quizá el muchacho nunca existió, todo pensamiento y toda palabra del pasado, yo peleé durante la guerra, no estoy seguro, ustedes no pueden conocer el terrible frente venusino, mano oscura registrando todos los mensajes del interior y del exterior, últimos contactos humanos, súbitamente retirados, el muchacho nunca existió, una boca contra el vidrio, murmurando, voz confusa, trémula, lejana. ¿Sabes quién soy? Tú viniste al accidente indicado hace ya mucho tiempo, un viejo drogadicto vendiendo estampillas de novidad en North Clark Street. Lo llamaban el cura. Ese viejo era yo, mister, mis eras barriadas de una ciudad olvidada. Resplandores de envases de lata. Olor a ceniza. El viento agita una mecha de pelo. ¿Sabes quién soy? Un pibe de tenduchas como mi madre, solía hacerme. Viento y polvo en mi nombre. Goodbye mister es mi nombre. Silencio ahora. Me voy. Trémula sonrisa plateada. Así no vale la pena. Olor de otro cigarrillo fumado en huellas de niño, avancen al exterior, en el aire solo hay calles de mármol y cúpulas de cobre, firme hecha en tejido de cicatriz tan rancio y podrido como el agua verde, boleta de casa de campeños enmohecida por agallas fungoides púrpuras, los invisibles gemelos siameses avanzando a través de injertos de carne e imágenes de virus, intercambiando peso sobre lentas agallas púrpuras, intoxicados del propósito. No es bueno el jugo de carne de vampiros, solo cloacas, sonrisas eróticas devorando el trato erógeno, dulce, podrido olor a hielo, olor insecto del choque de automóviles verde. El joven agente debe tomar prestado su cuerpo para esa mitad especial no hizo ninguna mueca, para ocultar el hielo, muere hace muchos años, dice, si, tu lo quieres, de vuelta a un tamaño natural, dicho en huellas de niño. Aullando mientras se hace el trato? Ella no respondió, todos poseídos por un abrumador aire interior, chico lustrabotas, aplástalo, podrían hacer o deshacer cualquier lugar trayendo de vuelta su imagen masculina. El chico lustrabotas no se dejó dopar, esperen hasta que se den las señales justas, y mierda seguro sabes para mucho, no god, no bueno, espera un minuto, rápido sus ondas mentales y con putos largos, es inútil, no sé la respuesta, arsénico dos años, sigue tratándolo, en la sangre arsénico y encías que sangran. Ahora yo tenía mi 38 ligero para la protección el muere hace muchos años. Sol de tu sonrisa, dijo y empujó al embajador hacia los charcos de barro donde todos morían intoxicados en convulsiones de insecto, estaban intoxicados por una serie de visitas de clase especial, puede crecer hasta un tamaño justo, dijo Nimum, de manera que, ¿dónde está el 10% que me corresponde en este asunto? El chico lustrabotas se desplomó y lo revivieron con técnicas secretas, el dinero prendido con un alfiler en la ropa interior de un viejo es lo mejor que hay, de manera que dije, podemos hacerlo aquí, no nos verán, cuando camino con div no me ven, atención, cuidado con las salidas, no vayas a París, espera hasta que se den las señales precisas, vigilen las ondas y los cómputos largos, escribe a todos, espera un minuto, así no vale la pena, no vale la pena trasladarse, prueba si quieres, de vuelta a la pista, Jack, los vampiros no valen nada, todos poseídos por la abrumadora muchacha de Minrod, todo muere en convulsiones, no vayas a París, frente Venusino, en la pista del niño aullando sin cuerpo, todavía los organismos muy definidos y vulnerables, firma de nueva en tejido de cicatriz, objetivo de, asesinato, reducido a proporciones justas, ella está aquí precisamente para matar, rápido las ondas mentales e intentos, de reemplazar el paquete? ¿Sabes la respuesta? Arsénico dos años, un vagabundo pelotas en un Panamá 1910, lo hacen siempre, el muchacho dejó caer el tiempo sobre nosotros con todos los dioses de la vida, risas burlonas conversación canal proveniente de las cloacas y flotando en torno a la horca girando como vueltas carnero, arrastrándose en visitas de una clase especial? ¿Sabes la respuesta? Arsénico dos años, operación terminada, nosotros somos sangre arsénico y encías sangrando? ¿Estás seguro de que no están para protegernos, o quizá demasiado rápido? ¿Seguro? No hay nada que hacer aquí salvo pedir prestado el cuerpo para algo especial, excelente, avanza hacia el hielo, él muere hace muchos años, la pantalla murió, el olor a gasolina llenó el sombrero de paja, y el pañuelo de seda, no quedará gran cosa, tiene que andar rápido, no conocerá su propio nombre, no sirven para nada mejor de lo que son, ¿quieres? De vuelta a la pista, Jack, el supervisor en las sólidas mano de viento hasta la empuñadura. Whit estaba sentado tranquilamente radiante de, condición humana, un doctor de radio sabia empezó a poner a los oficiales de salud pública en su portátil, los muchachos efecto verán si pueden echar mano del chino, me dijo que me sentara, me dio panorama cómodo y después dijo. Bueno, un punto de referencia. ¿Qué vamos a hacer? Lo que pesaba sobre el programa era la negativa a partir. ¿Le gustaría hacer la mitad para mí? ¿No es cierto? Me arrojó afuera y Word y Wiki hablaron útilmente sobre eso fue todo, quizá he conocido a dos de una especie, los dos empezaron a compartir a esta gente, Wiki lo son de especialmente, no era lo que él tenía. ¿Saben por qué? ¿Lo que se proponían hacer es todo? ¿Ustedes piensan librarse de esto? Una entrevista con Modiguliani evidentemente por lo común más pronto que tarde, he visto a muchos de esos ancianos que visitamos en un peyo, ¿ustedes saben 60-70 años viaje hacia el este? ¿Se imaginan a ustedes mismos yendo a parar en Catay? Si tratas de robar la valija así terminarás comprando verdadero deluxe, el trabajo estará allí, no hay tintoreros y ustedes o cualquiera de sus amigos predijeron que ustedes eran todos espíritus telón para ellos, y dificultades para mí, el globo es el yo ustedes comprenden hasta mi muerte? ¿Por qué hacen soldados con Mr. Martin? Mano de viento hasta la empuñadura como está, trabajo que tenemos que hacer y así como los copos caen, cada vez me esperan dificultades, para él siempre ha habido y siempre habrá galaxias heridas, interceptamos un bioavance extraño y enloquecido, equipo de trabajo nocturno con los ciegos, terminará por saber qué informes están al día, estas son nuestras cuentas de entrañas y espinas dorsales dolorosas podridas, una oportunidad más dijo tocando circunstancias, ¿todavía has? Vuelve al anzuelo español estelón bajo su papel secante, el hecho total es mucho humor estelón para ellos, estoy harto entienden hasta que muero, no tengo ganas de ver al ministro del interior, Mr. Martin, mano de viento hasta la empuñadura, trabajo que tenemos que hacer y manera de conseguirlo, jornaleros querrían hacer huelga equipo de trabajo nocturno fin de la horca, todas las cosas buenas llegan con la respuesta Mr. de la cuenta chillando por un precio respetable, lo que podría decirse en el aire arrastrando aquí y allá a granel, pégale, encuentra un compreador a crédito antes de que las puertas se cierren, estos están podridos si empiezan el trabajo por ejemplo, ¿no duró, todavía has? Vuelve trabajo regular ante el portal bajo su papel secante, cubre lo que queda en la ventana, hacen soldados del alimento presente en el acto homicida tal como es, transacción ciega como pago por aceptar una oportunidad más, generoso, nada, hasta el anzuelo y telón, acabará por saber su precio, asunto punitivo y recompensa anzuelo, ningún deseo de verla, condición humana, del ministro del interior, doctor sabio de la radio absolviendo a los oficiales en su portátil consiguió el trabajo, entonces piensa antes de que echen mano de los chinos esta abolición es una guerra del pasado, los jornaleros querrían hacer una transacción en vez de ser justos con ustedes? ¿El fin de la horca generoso? Exactamente la misma posición, años cambiados de lugar es la misma cosa a la larga, lo que podríamos llamar programa era negativa aquí y allá a granel? ¿Va a hacerlo? Quizás solo no es cierto? Todas las cosas buenas llegan y eso es todo, gritando por una participación respetable de esa gente, Wiki especialmente, pégale. ¿Sabes qué querían decir si empezaban el trabajo por ejemplo? Una entrevista con un grito más a lo largo de la línea WIT estaba sentado tranquilamente irradiando, gente humana, del hospital y los otros se pusieron a invertir su tiempo sin preocuparse, de todos modos los muchachos efectos después de eso, acusación de una transacción china. ¿Qué nivelaremos según las pautas corrientes? Yo estaba en el tejado de manera que debía hacer dos de una especie, los dos empezaron antes de las sesiones, no hay elección, los ondee, debo dejarlo ir barato y empezar eso es todo, un viaje, hombre, el trabajo estará allá, ningún negocio punitivo ni recompensas un agradecimiento lejano. He invitado a Bill y a Jam, dijo ella. Pero ellos no existen, Todd Fa, querida tienes alguna idea de qué, algunos defectos básicos en él, tú puedes permitírtelo, me dijiste que el agujero siempre está allí para absorber ayer, lo que sea, el mercado de valores comprendes, Bill arrojó una piedra y uno de mis mejores amigos encontró piedra caliza con propósitos de excrementos, y que otro propósito puede concebirse, nadie lo ha buscado, razón de más para volver a decorar con los obreros silenciosos, habían llegado allí donde la palabra es imposible. Jam es muy técnico, dijo Bill caminando por la habitación y fumando imágenes de humo, tengo el lenguaje relámpago de los silenciosos, salgamos de esta mierda, esta noche, madame, la edad del lúgubre capataz gótico, el estudio había producido un hedor de desierto maya de regreso a una choza campesina, dentro de pocos minutos las laderas de los Andes, la casa había permanecido en el aire, país calcario, dijo Bill, podríamos empezar con una foto collage de la casa. Sí, desde luego y las estatuas en el aire cayeron en una cancha de pelota maya con góndolas eternas, una forma de vida terminal de agentes de juego y apostadores intercambia vallas negras en pequeñas pipas de jade, lenta marea de suerte calcario y agallas, supervisores del espíritu feo fluido espinal, siglos legumbres hidráulicos, pero, ¿qué pasa con la casa misma? ahorcaron a sus enemigos, así, madame, la casa, ¿usted es una dama? ¿no podemos ponernos en contacto con ellos? quiero decir bien cuidados espero, creo que existen a presión diferente, Bill, así la casa, hum, permuta a presión diferente y a veces se pierde un cuarto, pero Bill, ¿ellos existen en presión diferente? ¿en la confusión? ¿los Benson? pero ellos no existen, Tautzak es del inventiol, hay si fallas básicas en el mecanismo hidráulico pero el agujero de marga siempre está allí para absorber los sumerrores, en el fondo del cráter había un agujero, Bill arrojó una piedra y el eco cada vez más débil cuando la piedra tocó el fondo calcario, silencio, prácticamente sin fondo se dan cuenta? ¿y qué propósito más práctico que la disposición? lentamente la casa se fundió creada en la concentración silenciosa de los obreros del país del silencio donde hablar es imposible, qué suerte tienen estos malditos, decía Bill mientras se paseaba fumando un habano y dirigiendo el trabajo en lenguaje relámpago color de los silenciosos, mostrando sus planos en foto collage a lúgubre capataz gótico y la casa se transformó lentamente de inca en maya, y llegó a ser la choza campesina en los maizales apestados o las ventosas laderas de los andes, catedrales góticas se alzaron y se disolvieron en el aire, las paredes eran bloques que se desplazaban y permutaban, pinturas de cavernas prehistóricas, relieves mayas, friso ático, paneles, pantallas, foto collage de la casa en todos los períodos y etapas, templos griegos a una laguna negra salpicada de góndolas, una forma de vida terminal de gente lánguida y hermosa fumando vallas negras en pequeñas pipas de jade, y el pueblo pez con agallas púrpuras fungosas, y los supervisores flotando en envolturas transparentes llenas de fluido espinal con lentos gestos hidráulicos de autoridad presión, esta gente no tiene armas, por eso han ahorcado a su enemigo, pero son exquisitos, dijo la dama. ¿No podemos establecer contacto con ellos? Quiero decir para invitarlos a cenar o a un cóctel, no es posible, madame, viven en otra presión. He invitado a Billy Alam, dijo ella durante el desayuno su marido palideció, mi querida. ¿Tienes idea de cuánto cobran? Pero tú puedes pagarlo, ayer mismo me lo dijiste, eso fue ayer y todo lo que pude decirte en el pasado, la bolsa, ¿entiendes? Algo está ocurriendo con el dinero mismo, un amigo a quien estimo mucho encontró su caja fuerte especial en Suiza llena de excrementos secos, en suma es un caso imprevisto, un alarmante caso imprevisto, nadie lo esperaba, razón de más para que redecoremos, ya están aquí. ¿Habían llegado? ¿Villen, travestí de banquero como lo llama? ¿No es bonito? Lam es muy técnico, dijo Bill aspirando suavemente el humo de su habano y mirando los dibujos del humo, hay que traer algunos matones aquí, para limpiar toda esta mierda, esta noche, madame, dormirá usted en una tienda como un beduino. El estudio había instalado un desierto sobre el césped y la familia se mudó, en pocas horas solo hubo una excavación en el lugar donde se alzaba la casa, país calcáreo, dijo Bill tocando afloramientos en los muros del cráter, podríamos empezar con un templo maya, o los griegos, si desde luego y la estatuaria, ciudad de mármol injertos de carne, proyecto una cancha de pelota maya con jóvenes eternos, y aquí los agentes de juego y los apostadores cambian de posición y de pedestal, lenta marea de suerte calcárea, y exactamente aquí los jugadores de ajedrez, un hermoso trofeo como el espíritu feo, jugando por belleza, lento juego de siglos legumbres. ¿Y qué ocurre con la casa? Dijo la dama, así, madame, la casa, usted está cómodamente instalada en su alojamiento actual y espero que la sirvan bien, entre paréntesis creo que su hijo tiene mucho talento, hum, quizá, así la casa, gótica inca griega maya egipcia, y también algo de la piedra caliza arcaica, ¿comprende? Los cuartos las paredes permutan sobre gonces y tornos hidráulicos, y de cuando en cuando un cuarto se pierde en, en la confusión, los Benson, durante el desayuno, el marido palideció, Kestlin-Bentiel. Sus honorarios. Los honorarios son maquinaria hidráulica, Marga ayer le explicamos errores de hace mucho tiempo, al fondo del cráter algo le pasaba al dinero mismo, eco cada vez más débil caja fuerte especial en Suiza, un alarmante caso imprevisto, sin fondo usted ve una medida práctica, disposición práctica, aquí están, lentamente la casa se fundió, crea de antravesti según él. ¿No es bonito? Los obreros del país del silencio aspiraban lentamente su habano y miraban, Bill el afortunado, decía siempre, traigan algunos matones. Mudaron a la familia y la casa se movió lentamente, solo una vasta excavación en campos de maíz apestados y viento, catedrales góticas se alzaban en los muros del cráter, los bloques desplazaron el alivio y los paneles pantallas de injertos de carne mármol, proyecto etapas, catedral gótica agriada, y allá las chozas de piedra caliza junto a una laguna negra posición y pedestal salpicados, jugadores de ajedrez de humo, y el pueblo pez jugando por belleza, lento juego en envolturas transparentes, gestos de un autor presión, dijo la dama, comprende tan viejos y tan cómodamente instalados en su alojamiento actual, pero son exquisitos, dijo el hijo torre, con mucho talento entre paréntesis para la cena, o el cócter gótico inca maya griego egipcio, y también, usted comprende las paredes y cuartos, y a veces se pierde un cuarto, viven en presión diferente jugando sus lentos juegos junto a la laguna negra, comprende la mente trabaja con una rapididad incroyable pero los movimientos son muy lentos, por eso un jugador puede ver en el tablero una gran alegría, o un destino horrible puede ver también la ganancia, o la posibilidad de zafarse puede ver también que no le es posible jugar a tiempo, esto desde luego produce un gran dolor, que siempre deben ocultar en una ronda de festivales exquisitos, ahora la laguna estaba iluminada con lámparas de colores que titilaban, templos flotantes pagodas pirámides, los festivales pasan del sacrificio humano a la inocencia auroral cuando la envoltura se disuelve, es muy raro que esto ocurra, cultivan al pueblo pez como orquídeas o perlas, especies cada vez más exquisitas mezclando belleza y vicio, las especies crueles e idiotas tienen un valor especial, señaló una criatura lagartija verde con agallas púrpuras y fungosas que se agitaba en un estanque de agua clara bajo los afloramientos calcáreos y los helechos, esta especie anfibia y hermafrodita está motivada por las películas de torturas, es difícil resistir a su atracción, el muchacho chica verde trepó por un reborde, pesados efluvios narcóticos flotaron de su boca semiabierta, ella se retorció hacia el supervisor con gorjeos y risitas, el supervisor extendió una mano transparente y palpó distraído la jalea sin huesos acariciando glándulas y centros nerviosos, el muchacho chica se retorció en espasmos tentadores, son muy dóciles como usted puede ver cuando están en buenas manos, pero debemos hacer una excursión al lugar del pueblo lemur que muere en cautiverio, están protegidos, aquí todos estamos protegidos, nada ocurre en realidad usted comprende y el sacrificio humano hace una reverencia a las carrozas de flores, todo es exquisito y sin embargo créamelo todos intrigamos, para descargar este ladrillo de oro en un patán cualquiera para obtener una visa de salida, o aquí está mi agente de viaje que ha contratado al supervisor, jugando sus lentos juegos junto a un hombre con el traje negro con espíritu largo, trabaja con un e rapidite, me ha hecho trampa durante meses, lentamente para que un jugador pueda ver creer que el ridículo arreglo del viaje es capaz de provocar una gran alegría, y ver también que el cerebro juega más rápido, si lo hemos hecho todo, no podemos jugar a tiempo, este otro aquí, los papeles que cada uno representa se ocultarán en cualquier cosa transportable, si al menos pudiéramos arrojar nuestras carrozas de flores sobre huellas de niños sin cuerpo de sacrificio humano, que mal gusto, vieja cosa cuya envoltura se ha disuelto, el puesto del hombre desollado, cultivan el pueblo pez, o si, quien hace eso, no para tener especies más exquisitas, les digo que nadie puede gritar, allá está la tierra del pueblo lemur, se disolvió después de la representación, hermosa especie cruel e idiota, de modo que obtuvo su visa de salida, y criatura lagartija con agallas púrpuras y fungosas ahora, estanque de agua bajo la piedra caliza, ha establecido contacto con alguien, saben está motivado por películas de tortura, willy el patán, sé que es capaz de resistir, el muchacho verde trepó garfio y se diluye con los efluvios, todo nuestro exquisito alimento y los huesos de humo flotaron de su boca semiabierta, desapareció en palabras risas, golpea a Tony el verde en la concesión sueño sin hueso del muchacho chica verde, defiende centros nerviosos, el muchacho verde se retorció en Sammy el sangriento, sin embargo él podría enamorarse del héroe, son muy dóciles, nosotros somos un pueblo viejo ustedes son sub, hagan una excursión al país de persona y de estatuaria, están protegidos desde luego, aquí está ahora, ocurre realmente usted sabe, me han dicho que ustedes necesitan carrozas de flores, arqueros mogoles, son, estamos intrigando para descargar una visa de salida, el supervisor inició una breve conversación furtiva, hombre en traje negro con una uña larga y dientes de oro, me ha hecho trampa durante meses desde luego todos lo hacen, usted no creería los ridículos arreglos de viaje, que descargan en nuestros cerebros más rápidos, si en un momento dado todos hemos hecho el papel del pavo, aquí donde los papeles y la carne circulan, no hay lugar donde pueda enviarse algo, si al menos pudiéramos largarnos por el desagüe, dijo ella viendo que su lifeta infortune desaparecían en el tablero invisible, que mal gusto, viejo, embalsámate, esta noche es el festival del hombre desollado, o si, y quien lo hace, otra vez Juanito, se disolvió después de la última representación, o si desapareció, y que les vende ahora el agente de viajes, se ha puesto en contacto con alguien llamado Willy el patán, quizá, Willy el patán, lo conozco desde Urano, cuando uno cree que lo ha enganchado desaparece con un silbido de tren, derrotó a Tony el verde en un juego de caballeriza calcari y se fue con la concesión sueño, liquidó a Isi el matón y jineteó a Sam y el sangriento, sin embargo puede enamorarse del héroe, protéjanos, somos un pueblo viejo, proteja nuestra exquisita vida venenosa y nuestra estatuaria, y bien, aquí está ahora, me dicen que ustedes necesitan protección, conozco un contingente de arqueros mogoles, son caros desde luego pero valen la pena, los arqueros mogoles de carne metálica se movían en filas, como rejas en una danza ritual combando sus arcos, flechas antenas de plata agitándose husmeando tanteando como varas de brujo en busca del enemigo, querido, me ponen terriblemente nerviosa, supongamos que no haya enemigo, sería mucha mala suerte, madame, mis arqueros necesitan aliviarse, usted pidió protección y ahora, donde está el pueblo lémur, el pueblo lémur vive en islas de cipreses pantanosos y llevó horas convencerlos de que bajaran, color iridescente marrón y cobrizo, pantallas de ojos líquidos negros barridos por emociones vírgenes, son muy afectuosos comprende, por eso mueren en cautiverio, un lémur tocó la cara del patán con delicada demanda inquisitorial y huyó nuevamente entre las ramas, que yo recuerde nadie ha conseguido retener a un lémur más de unos pocos minutos, y hace mil años que nadie tiene relación sexual con un lémur, la descendencia se perdió, son de una delicadeza tal usted comprende que a la menor tentativa pensamiento de retenerlos o poseerlos vuelven a las ramas donde esperan al amo, que ignora las palabras retener y poseer, han esperado mucho tiempo, unos 500 mil años creo, los científicos nunca logran ponerse de acuerdo acerca de nada, el lémur saltó sobre el hombro de Lee y le mordisqueó jugueteando la oreja, otros lémures levaron velas en una frágil embarcación de bambú, y zarparon en la laguna bajo el satélite rojo que nunca cambia de posición, hay otras islas allá donde nunca ha estado nadie, los lémures son tan delicados que mueren si alguien pone el pie en la isla, existen en una carne prenatal diferente en lagunas negras, usted comprende flechas de plata husmeando señalando increíble pero los movimientos en el tablero un destino funesto, supongamos que no haya enemigos, tome o deje pero vea además que produce un gran dolor, usted hizo una ronda de festivales exquisitos, yo ver pueblo lémur con lámparas titilantes en ciprés pantano, horas para persuadirlos de que bajen, al fin la inocencia auroral de control envía líquidas pantallas titilantes como perlas, muy afectuosos, usted comprende, es decir mezclando la belleza y la carne, un lémur tocó la cara de Lee con gente delicada que muere en cautiverio, huyendo de nuevo entre los más estimados, regresan hacia aquel que no retendrá ni poseerá, fuera sobre un reborde, un pesado narcótico de verdad, unos mil años los arqueros mogoles con breve conversación negra de danza ritual con baron allí, agitando tanteando con sus varas de brujo en busca del enemigo, como todos ellos lo hacen naturalmente, usted no lo haría, querido, me hacen terribles arreglos que han sido vendidos a nuestros, sería mucha mala suerte, madame, ¿hicieron el papel del pavo en un momento dado o pidieron protección, y ahora, esta noche es el festival de las simpáticas emociones jóvenes? ¿Por qué mueren en cautiverio? ¿Juanito de nuevo? ¿Dónde está ahora? Ramas que nadie ha visto nunca, el lejos ahora está, ¿qué clase de tipos son? ¿Su agente de viajes está vendiéndoles tentativas o pensamientos de retener las ramas donde esperan? Quizá, han esperado largo tiempo, 5 uranos, las vallas de Pakistán depositan todo nuestro polvo de un agradecimiento lejano en el hombro de Lee, recuerden que yo era dióxido de carbono. Nada aquí salvo los registros, en otro país. ¿Va usted a hacer algunos ruidos de motines en los viejos nombres? Mr. Martin yo he sobrevivido, sonrisas. Muy bien joven campesino por eso nosotros tomamos el tiempo. Voces humanas se apoderan ahora de mi empleo. Le mostraré el cuarto oscuro extranjero. Sus dioses desapareciendo. Le gajo ausente. La pensión de la señora Murphy no dejó dirección. Usted recuerda. No se lo llamaba él, tercer escalón. Usted escribió el último vuelo. Focas en Norbeach. Las luces cruzan como relámpagos. Clark Street. El sacerdote contra un cielo negro. Rocas amontonadas aquí en esta playa. Allí allí, la mano levantada. Calle oscura tumultuosa lejana. Ceniza sobre el agua. Últimas manos. Últimas voces humanas. Extrema unción para el piloto del cielo Héctor Clark. Lleva al hombre que nunca volvió. ¿Deben vivir esos huesos de interruptor intermitente? Mi huésped había sido investigado durante largo tiempo. Ningún alivio en todas las calles, les mostraré el miedo en las paredes y las ventanas. Y la gente y el cielo. Wow, let's do. De prisa por favor es la cuenta. Vacío está el tercero que camina junto a usted. Aire enrarecido de montaña aquí y allá y más allá de la ventana. Ponte una camisa limpia y crepúscula en las calles estrechas. Soplos de mi España llegan desde terrenos baldíos. Coñac seco. Viento de abril hace girar labios y pantalones. Después de cenar duermo y sueño con la lluvia, el soldado no da refugio. La guerra de un sol muerto es un puñado de polvo, delgado y teno en la bruma trémula de una película del oeste. Dijo, llene su mano, Martin. No puedo, hijo, hace muchos años esa imagen, recuerden que yo era dióxido de carbono, voces nos despiertan y nos ahogamos, agujeros de aire en la película empalidecida, fin de cuartos cerrados y llenos de humo, sin paredes, miren por todas partes, no God, estirando el cero los vivos y los muertos, cinco para la lluvia, pelo joven también, deprisa por favores William, le mostraré el miedo en el frío cementerio de primavera, quien, wow, y les do. Aquí está su tarjeta, cuchillo para el pan en el corazón, dijo ella. ¿Qué piensas, William? Fueron sus ojos, deprisa por favores la mitad del cerebro que desaparece lentamente, avívese usted un poco, son esos que no podían alcanzar la carne, buenas noches, dulces damas, deprisa por favor llegó la hora, mire por cualquier parte, rostros en la luz violácea, ráfagas húmedas traen la lluvia, me levanté y me inyecté en el ocaso enfermo, volvió a tantear así, olor a amor humano, se juntaron las lágrimas, fornique en México pero, primavera fría, por otro lado usted puede decir, no podía dar información, casta policía cosa. ¿Qué tengo yo para darle amigo mío? Identidad esfumándose, disminuyendo, olores femeninos, cuchillo en el corazón, muchacho de polvo no ofrece amparo, no dejó dirección. Yo exigiría cambios pero realmente los conozco a todos, cerrado si ustedes querían a un griego, ver. ¿Quién camina junto a usted? ¿Me permitiría usted decirle vista perdida hace mucho tiempo? Olor gusto polvo en la ventana. Tantear. Tantear. ¿Cómo podría yo desde un remoto desembarco confuso turbulento lejano? Al alba, póngase una camisa limpia en otro país. ¿Resultados del fútbol y Kiki les dan? Vacíos hasta la barrera, el alba con los postiegos cerrados está lejos, las carreras de bicicleta aquí en este muchacho no eran ningún alivio, largo mediodía vacío, registros muertos, momentos que yo podría describir que eran sus ojos en países del mundo, le dejé esos cuerpos de aurora enferma, sonrisas que desaparecen, en otra carne, lejos ahora, tal no ofrece amparo, cambió la dirección de visita, el viento al mediodía. Camina junto a usted. Pedazos de un revólver de juguete en las ortigas de la avenida. Sobre las calles vacías y rotas una cometa roja blanca y azul. Deoprueba en la noche. Este capítulo, escrito en 1938 en colaboración con Kelsey Lbins, que murió en 1961, en Nueva York, fue después desmembrado y utilizado para los primeros recortes de Brian Geisen, publicados en Minutes Tugo. El capitán Byrnes fue arrestado hoy por el asesinato en el mar de Chicago, el último gran norteamericano que vio las cosas de frente, y siguió riéndose durante la oscuridad, disolvencia. Su santidad América, mar liso como vidrio verde, navegando en aguas de New Jersey, una voz refrigerada flota desde micrófonos y ventiladores, todos permanezcan sentados, no hay motivo de alarma, ha ocurrido un accidente en la sala de máquinas pero todo estalla barra boom. La explosión llena el barco, la navaja dentro, señor, el tiro de la manija a un paralítico llamado Perkins Chilla desde su silla de ruedas destrozada. Madito Higo debuta. Bárbara Cannon pasajera de segunda clase, estaba acostada desnuda en la cabina de lujo de primera clase, Stuart Tucson se acercó a un ojo de buey, vístete, querida, dijo. Ha ocurrido un accidente. El doctor Benway, médico de a bordo, borracho, con un rápido movimiento del bisturí agregó dos pulgadas a una incisión de ocho. El apéndice extraído. Yo soy quien está extrayéndolo. ¿Qué cree que estoy haciendo aquí? Quizá ya le hayan extraído el apéndice, doctor, dijo la enfermera atisbando por encima del hombro del médico, he visto una pequeña cicatriz, quizá el apéndice esté a la izquierda, doctor, a veces ocurre, usted sabe, deje de echarme el aire en la nuca, ya lo he previsto. ¿Cree que no sé dónde está el apéndice? Estudié apendicitis en Harvard en 1910, levantó la pared abdominal a lo largo de la incisión dejando caer la ceniza de su cigarrillo, y deme otro bisturí, este no tiene filo, Bloom. Cosa la, ordenó, no puedo trabajar en estas condiciones. Tiró los instrumentos la cocaína y la morfina en su maletín y salió a los tumbos de la sala de operaciones. La señora J. L. Bratzinkel, arrojada de la cama por la explosión, se sentó chillando, me vuelvo de inmediato al Sheraton Cartoon Hotel y llamaré a los miluaukce braves, dos mucamas filipinas la levantaron, alcánzame la peluca, Zalameda, ordenó la señora. Voy a hablar ya mismo con el capitán, Mike Beth Weyer, político de Clayton, Missouri, irrumpió en el salón de primera clase donde la orquesta, dopada con nuez moscada, se revolcaba entre sus instrumentos, token de Star Spangled Banner, bramó. ¿A quién quiere embromar, Jack? Tenemos un gremio. Mike fue hacia el tocadiscos automático, eligió de Star Spangled Banner con Fats terminal en el órgano eléctrico y puso un puñado de monedas o Saikan Jones eee. El capitán está sentado frente a Lucy Bratzinkel, es un pelirrojo teimado con cara, como de hueso roído. Soy la dueña de este barco, dijo la dama a la cubierta osciló y la peluca de la dama se le deslizó sobre una oreja, el capitán se levantó con un revólver en la mano izquierda, le arrancó la peluca y se la puso, deme ese kimono, ordenó la dama corrió hacia el ojo de buey pidiendo ayuda como todo el mundo en ese barco, el ojo de buey le marcó la cabeza, el capitán disparó, y ahora, maldita vieja loca, dame ese kimono, y me on by the dawn's early light. El doctor Benway se abrió paso entre la multitud apiñada frente a la baranda y abordó el primer bot de salvavidas. Todas están bien, dijo sentándose entre las mujeres, soy el médico. El capitán bajó ágilmente las escaleras alfombradas de rojo, en la oficina del comisario un tipo de hombros estrechos metía billetes y alhajas en una valija negra, el revólver del capitán salió rápidamente del corpiño e hizo dos veces fuego y de rockets glare. El radiooperador 5 batió un bicarbonato de soda y eructó en su propia mano, S.O.S., S.O.S., el maldito capitán es un lameculo, S.O.S., frente a la costa de New Jersey, S.O.S., puede olernos, S.O.S., tripulación hija de puta, S.O.S., URP, camarada Fink, camarada mis pelotas, S.O.S.S.O.S.S.S.URP URP URP. El capitán entró ágilmente en el cuarto de radio, a la distancia los testigos observaron la tremenda explosión y un relámpago brillante cuando la radio se detuvo, el capitán empujó a un lado el cuerpo y destrozó el aparato con un asillador flag was still there. El capitán ofreció un brazo rígido a una anciana y llenó el primer bote salvavidas, los pasajeros masculinos bajaron el bote entre sacudones, el doctor venó y soltó amarras, la tripulación tomó los remos, el capitán palmeó su abultada valija distraídamente y miró hacia la naveosa y dotat estar spangled banner jet wave. El tiempo hija, los pasajeros luchan en torno al bote salvavidas K9, es el único que puede votarse Jules Sargant, estudiante de tercer año de teología y MRA, se deslizó entre la multitud e instaló a Perkins en la proa. Perkins se siente allí con el mentón alzado y una cuchilla de carnicero en la mano derecha. BDTWILIGHT apostrofo es el ascleamins. Olas histéricas inundan la cubierta desde la segunda clase, las damas primero, gritó un vendedor de zapatos con cara enorme y dientes largos, asió a una matrona de San Luis y la empujó ante sí, un cerco de vendedores de zapatos se formó tras ellos, un disparo y la matrona cayó, el cerco se dispersó, un hombre con uniforme naval malabotonado que llevaba un 45 de la primera guerra mundial se metió en el último bote y cubría a los hombres que estaban en las amarras. Bajen este cascajo, ordenó, el bote chocó contra el agua, se oyó un grito en la cubierta que se bamboleaba, cayeron cuerpos en torno al bote, asomaron cabezas en el agua verde, una mano salió del agua y se aferró al borde del bote, como un resorte Perkins lanzó una cuchillada, la mano desapareció, extremos de dedos cayeron en el bote, Perkins empezó a repartir furiosas cuchilladas a derecha e izquierda. Bastardos, hijos de buta, bastardos, hijos de buta, metodistas hebiscobales condenado dios, o er de land of the free. Barbara Cannon mostró los recuerdos del desastre al periodista, un cinturón salvavidas autografiado por la tripulación, y un dedo humano at the home of the brave. No sé, dijo Barbara. Este dedo me pone mal. Gabe Ploftrow the night that tour was still there. Sos. El fluido pesado y frío se depositó en una aldea montañesa de casas de pizarra donde el tiempo se detiene, crepúsculo azul, lugar de los intoxicados de silencio, llegan y arrinconan Sos y se lo llevan en botellas de plomo, y se sientan allí dopados en casas de pizarra, en el azul fresco y olgris frío, dejan una estela de maniquíes ventrílocuos que parlotean, permanecen allí sentados en frescos bloques de silencio azul y la corteza terrestre ondula bajo su peso de metal pesado y dinero pesado. El pesado pueblo metálico azul de Urano, tramposos vendiendo emisiones falsas acción universo, todo vuelve a Sos, silencio azul sólido. Nadie puede renunciar al hábito del Sos, pibe, todos los gritos que vienen del banco Cie dolor, desde el principio usted comprende explotó profundamente en el metal torturado. La droga corría por mi carne ahuyante, me levanté y bailé la danza de la droga, tenía mis cucharas, es todo lo que necesito, el pesado fluido frío se depositó en su columna vertebral cayendo junto con cierta mierda realmente grande, ábrete paso a tiros hacia la turbera, comienzo hidráulico usted comprende, tiempo estrellado se fije en el metal azul, galaxias suburbanas dopadas, silencio azul en el torniquete, aldea de casas de pizarra, este sol extranjero en botellas Martín llegó a la conexión azul en un pesado crepúsculo azul donde el tiempo se detiene, un lento chofer hidráulico bajó y se fue, lugar del pueblo silencioso, el capataz le mostró el camino hacia el dormitorio, los hombres estaban sentados en bloques de pesado silencio azul frente a una larga mesa y exhibían fotos en lenguaje silencioso de juxtaposición proyectando el trabajo, jugando al póker por posición y ventaja el trabajo era duro y silencioso, ellos eran canales de irrigación y estanques de peces con complicados motores y cerraduras hidráulicos, molinos y mapas meteorológicos, el propietario tomó cada día fotos de nubes y de montañas moviendo y arreglando sus mapas meteorológicos en un vasto cilindro titilante que giraba con el viento en el techo del edificio principal, los paneles con fotos del dormitorio y del cuarto diurno cambiaron con el tiempo y las sombras de las montañas en un silencioso crepúsculo azul, los hombres se tomaron fotos mutuamente y mezclaron compuestos de fotos desplazando combos hacia el viento y los sonidos de agua y las ranas de los estanques de peces, verdes praderas entrecruzadas por agua negra y arroyos coronadas de hierba donde Martín pescaba en los atardeceres con Bradley que dormía en la litera vecina o en la suya vaivén de cuerpos intercambiándose en el silencio azul, trabajos transmutados con partidas de póker y comercio de carne, azul, titilación en los estanques de peces, sombras y azules del crepúsculo, calle, ranas y grillos, entrecruzados en mi cara, el cuchillo cayó, el vendedor en la litera vecina sangraba silencio azul, se puso una camisa limpia y los pantalones de Martín, contando cuentos e intercambiando sonrisas, motores polvorientos, el lenguaje cosecha y pez murmurando palabras de aurora norteamericana, triste pensión familiar, pálida imagen luminosa de estanques suburbanos y pelo castaño, charcos y arroyos de fotos grises sobre la caña de bronce, anticuadas calles matutinas, tamizando nubes y cielo en mi cara, entrecruzados con casas urbanas, imagen vacía de ruina hechizada, levantó las manos volviéndolas tristemente hacia afuera, algún muchacho acaba de escribir un último adiós a través del cielo, toda la gente sueño del pasado dice adiós para siempre, mister, sombras tardías de la tarde contra su magia negra de todas las películas en el pibe recordado que está allí de pie con el rostro iluminado por el tragaluz del desván en una calle perdida de chimeneas de ladrillos estrella explotada entre nosotros, pueden ustedes mirar a lo largo de la costa de Pizarra hacia un humo de fusil, que flamea como una camisa blanca, intimación, el pibe de metal pesado volvió de unas breves vacaciones azules en Urano y demandó a casi todo el mundo ante los tribunales biológicos, están intimándome, dijo durante una entrevista con el periodista, y eso no voy a tolerarlo, disolvencia. Corredores y patios de los tribunales biológicos, en ellos pululan formas de vida terminales que solicitan desesperadamente prórrogas para permisos expirados y certificados de residencia, cambistas, buscavidas, abogados clandestinos, todos pretenden tener relación familiar con los oficiales de los tribunales, medio hermanos y lejanos primos segundos, defensores y acusadores chillando por los corredores, levantando garras de insectos, partes animales y avícolas, toda clase de enfermedades y deformidades recibidas, bajo las armas de dedos distintos, aullando para exigir compensaciones e intentando corromper a los jueces, o influir sobre ellos en mil lenguas vivas o muertas, en relámpagos de color y lenguaje de nervios, con danzas catatónicas y pantomimas en las cuales se revelan las horribles condiciones, que muchos de ellos han tatuado en la carne hasta el hueso, acechando en silencio la sala de audiencias, otros llevan estandartes de fotocollajes y pantallas de televisión donde sus demandas titilan, los abogados de Willis suministraron los procesos de baja presión necesarios y los supervisores fueron aspirados en la sala de audiencias para el primer examen de testigos, hombres verdes en una calma calcárea, lejano desprecio verde por todas las sensaciones y tendencias del huésped animal que habían invadido con los juegos inexorables del tiempo virus nacimiento muerte, con sus enfermedades y drogas de orgasmo y sus formas de vida parásitas y asexuadas, pueblo de pesado metal urano envuelto en fresca bruma azul de billetes de banco vaporizados, y el pueblo insecto de Minrod con música metálica, cerebros de insectos fríos con agentes semejantes a las sierras blancas y ardientes afiladas en los hornos, el juez, a muchos años luce cualquier posibilidad de corrupción, lee el sumario gris y calmo con autoridad inflexible, unas veces aparece como un esbelto muchacho en mangas de camisa otras veces, como un hombre maduro de cara enrojecida y también como un anciano parecido al marfil amarillento, Dios mío que barullo, dijo al fin, silencio en la sala, espero que todos comprendan que se entiende por mediación biológica, eso significa que las formas de vida mediadoras deben abandonar simultáneamente todas las defensas y las armas, eso viene a ser lo mismo, y cualquier conexión con los supervisores retrospectivos bajo condiciones de espacio se fusionan en un solo ser que puede ser satisfactorio y puede no serlo, echó una mirada al sumario, según parece el demandante Willy Urano y el pueblo verde representado por Ali Juan Chapultepec están dispuestos a mediar, por favor que estas dos un personalidades se adelanten, bueno, supongo que ustedes dos vacilarían si pudieran ver, por suerte ustedes no están demasiado sumariados, desde luego deben entregar todas sus armas para que continuemos con lo que quede, guardias, llévenlos a las cámaras de desinfección, y después a los laboratorios biológicos, se volvió hacia los supervisores, espero que los habrán preparado bien, no necesito decirles que, desde luego esta es solo la primera audiencia, un tribunal superior examinará los resultados de la mediación, horrible condición causada por unas breves vacaciones azules en Urano, traslade a todo el mundo al tribunal biológico, el abogado de Willy entregó la citación, dijo en una entrevista siempre insistiendo y siempre para, disolvencia, cámaras, pueblo verde, un remoto desde en verde produce mensajeros y busca vidas clamando por los huéspedes que poseían, el tribunal de los hermanos profesionales y juegos de siglos vegetales, solicitantes y demandantes de verde vida asexuada huyan en los corredores un remoto sereno mineral recibido, en casas azules de pizarra y danzas catatónicas que ilustran el retorno del pesado pibe de metal, muchos tenían enfermedades tatuadas y entablaron demanda contra las cámaras de audiencia, me ofrecen un corto proceso necesario, multitudes huyentes irrumpieron en los corredores la sala de audiencia y los patios, la sensación y la tendencia a establecer contacto con oficiales invadidos por la inexorable piedra caliza y los primos segundos, virus y drogas quejosos y defendiéndose, pueblo de pesado metal de urano envuelto en la túnica de mil lenguas vivas que hacen crecer sobre ellos azul y enfermedades horribles, la breve nota de la droga en alta fidelidad clamando por compensación, la espina dorsal congelada por la droga atraviesa con relámpagos de color la pesada bruma azul de billetes de banco, los peticionarios y demandantes gritan en los corredores envueltos en, Dios mío que barullo, levantan las garras insectos ajenos de toda comprensión que herramientas supongo, a veces él aparecía en cuanto quedaba, todos comprenden supongo que tendencias del animal significan que la mediación no es sino una inexorable jugada del tiempo último resplandor del crepúsculo, los dioses del tiempo dinero droga se reúnen en un pesado crepúsculo azul flotando sobre pisos de bancos para comprar una fuerza tramposa y una extensión de sus permisos anulados, están frente al hombre que escribe a máquina, calmo y gris con autoridad inflexible presenta el auto, diga solo que esto debió ser evidente respecto de la clase de cuarto orden de la droga, diga únicamente el ángel profundo del señor de la muerte, diga que he anulado sus permisos con el tiempo dinero droga de la tierra, no sabiendo que es sin saber que yo no sabía, toda la droga de ustedes fuera la apomorfina, todo el tiempo y el dinero de ustedes fuera en polvo de palabras y calles y humo flotante, calle sueño del cuerpo se disuelve en la luz, el Dios intoxicado arrebata el auto, llévenlo a los hornos, quemen lo que ha escrito, baja corriendo por un pasillo de hospital hacia el conmutador de control, no irá muy lejos, un millón de policías y de guerrilleros están allí perros eléctricos temblando, fusiles antenas de luz, llamaste a la cana, soplón de mierda, es tu policía que habla tu lenguaje, si debes hablar debes responder en tu lenguaje, stop alto alt, un millón de balas de plata atravesó cuanto yo dije, el Dios intoxicado cae, polvo gris de escoba barrido por un viejo drogado en países, subdesarrollados un pesado crepúsculo azul que flotaba avanzando arrebata el auto, tiempo dinero droga se reúnen para comprar, llévenlo a los hornos, quemen lo que ha escrito, diga únicamente el ángel profundo señor de M, baja corriendo un pasillo de hospital, sus cuerpos he escrito, su muerte llamó la policía, el Dios intoxicado cae en un pesado crepúsculo azul que flota sobre los que están listos con fusiles apuntando, tiempo dinero droga en todos sus lenguajes, los suyos, debe responderles, sus cuerpos, he escrito su muerte granizo de balas de plata, ahora podemos decir no, prematuro, pienso que la boca del auditor fue detenida por su propia boca, con su mirada gris marchitó una plateada comprensión perimida, yo pediría cambios pero realmente el billete que estalló no ha dejado tiempo, en todo caso debo irme, poco tiempo de manera que diré buenas noches dadas las circunstancias, ahora, la gripe española no estará de nuevo en la ventana tocando el viento en neón verde, usted comprendiendo el cuarto y ella decía, uy que bajada tan larga, el café del encuentro está cerrado, si quiere una taza de té, estallido juvenil usted entiende, tanto si tan, lo importante es siempre el coraje de dejar que las cosas marchen por sí solas, una vez más tocó la ventana con su fresca mirada de plata fuera en el frío aire primaveral una pregunta incolora flotó por los pasillos de ese hospital, la policía cosa retiene todos los informes del cuarto del directorio, y no estamos autorizados para presentar las cuentas del desastre, mano de viento atrapada en la puerta, explosivos hombres vio avance fuera del espacio para emplear al electricista, en grieta de gasolina de la historia, el último de los héroes galantes, yo soy usted en las huellas de Mr. Bradley y Mr. Martin, no podía alcanzar la carne con el botón del tablero, y era cero hacia las huellas calientes, largo tiempo entre soles sostuve el sobre todo anticuado, deslizándome entre luz y sombra, murmurando en los perros del insólito resultado final, a través de las galaxias heridas interceptamos, veneno de sol muerto en su cerebro desapareciendo lentamente, monos migratorios en grieta de gasolina de la historia, explosivo vio avance fuera del espacio hacia el neón, yo soy usted, mano de viento atrapada en la puerta, no podía alcanzar la carne, al sol sostuve el abrigo anticuado, mano muerta apretando la garganta, último en presentar la cuenta del desastre en huellas, ve a Mr. Bradley y Mr. y no podía no huir, siendo ciego, Mr. Bradley y Mr. Martin, desastre para mi sangre, que he creado, el agua poco honda llegó con la marea, y el río sueco de Godenberg. Este caso horrible. Muchachos ángulos del cosmos andan al asalto desde las letrinas, y los armarios de escobas de los edificios del tribunal biológico cargando a dopados por el amoníaco y vendiendo inyecciones a cualquiera desde un reo de los hornos hasta una citación por negligencia biológica, después de comprar algunas pequeñas inyecciones en esos tribunales aparejados. Los defensores, los acusados, los oficiales del tribunal y los culpables mirones aprenden a usar la pantalla de filtro que identifica todas las longitudes de onda de locura malintencionada. Este aparato, que se vende en los corredores y patios de los edificios del tribunal, permite a una forma de vida cualquiera que necesite asesoramiento legal establecer contacto con un abogado biológico experto en las complicaciones y contradicciones aparentes de la ley biológica, el caso clásico que se presenta a los estudiantes de primer año es el problema del oxígeno. Una forma de vida llega a un planeta extranjero a bordo de una nave espacial averiada, la forma de vida respira oxígeno, no hay oxígeno en la atmósfera del planeta extranjero pero invadiendo y ocupando una forma de vida B nativa de ese planeta es posible convertir en el oxígeno requerido la sangre de esa forma de vida B. La forma de vida invasora dirige todo el comportamiento y las energías de la forma de vida B huésped canalizándolos por conductos que suministrarán el mayor rendimiento de oxígeno. La salud y los intereses del huésped no se toman en cuenta, el desarrollo del huésped hasta la fase espacial debe detenerse porque tal desarrollo privaría forzosamente a los invasores de su provisión de oxígeno. Durante muchos años la forma de vida A permanece invisible para la forma de vida B mediante el procedimiento de interceptar las zonas de percepción donde otra forma de vida pueda ser vista, sin embargo un caso imprevisto un alarmante caso imprevisto ha surgido, la forma de vida B logra ver la forma de vida A, observándolos a ustedes que los creían excluidos, entablan acción judicial ante los tribunales biológicos alegando indignidades inimaginables, crueldad metálica y física, deterioro de la mente, el cuerpo y el alma durante miles de años y exigiendo la inmediata desaparición del parásito extranjero, la forma de vida A responde durante la primera audiencia, era un problema de conseguir alimento, una necesidad perentoria, todo surgió de eso, garras férreas de dolor y placer aferrando un planeta para mantener al huésped en la prisión del cuerpo trabajando para nuestras fábricas de, oxígeno, sabiendo que si por un instante, siquiera veía quienes somos nosotros y que estamos haciendo, si nuestro camino se desvía lleva al desastre en segundos, y ahora él nos ve precisamente cuando planeamos usar al huésped como escafandra para volver a nuestro medio donde por supuesto la forma de vida B será destruida por las condiciones extranjeras, una alternativa planteada por los activos guerrilleros, que hurgan cada vez más cerca del tablero de mando en busca del botón que podría impedirnos el acceso a la forma de vida B y cortar nuestros tubos de, oxígeno, dadas las circunstancias, que otra cosa podíamos hacer, la forma de vida que habíamos invadido era totalmente extranjera y detestable para nosotros, carecemos de lo que ellos llaman, emociones, partes blandas en el huésped indicadas para la invasión y la manipulación, el problema del oxígeno es un postulado fundamental en el álgebra de la necesidad perentoria, el oxígeno es un factor intercambiable que representa una necesidad primaria biológica en una forma de vida dada, los estudiantes preparo sumarios a partir de ese postulado, examinan cortan redistribuyen para que el caso pueda verse desde diferentes perspectivas y medios, el juicio la banda de Nova redundó en una emergencia totalmente imprevista, escoba en acción, barre la forma de vida B, inyecciones en los tribunales biológicos, deterioro de mente, cuerpo y alma comprando unas pocas inyecciones pequeñas en cualquier lugar aparejado, descubre los años, los largos, los muchos, tal lugar, detecta latitudes enteras de parásito extranjero, y denuncia indignidades inimaginables y negligencia exigiendo la acción inmediata de abogado biológico que nunca atacan a una forma, el mejor abogado criminal era el urano U, sus clientes de metal pesado, cosa impresión secuela de ese sumario de garras de hierro, de una entrevista extrajo a Sammy estrujando un planeta en el botón, el pulpo verde acelerando la sentencia legumbre, y ahora han visto que no hay oxígeno, en la escafandra, la vida local sería destruida por el oxígeno que respiran, esta presión, la salud cortó nuestros tubos de oxígeno, tampoco tomados en cuenta, así que las circunstancias, vida del huésped más allá del detestable, para nosotros, privaría a los invasores de las partes blandas en el huésped, con el material que ustedes tienen naturaleza de la necesidad perentoria y la primera audiencia en el tribunal biológico, ustedes comprenden que debo luchar contra indignidades y crueldades, y los nativos son todos mente cuerpo y alma acusadores y no puedo dar cuentas del veneno, por lo cual naturalmente nunca he perdido un cliente, hechos y casos particulares el problema es la manera inadecuada de obtener alimento, debido a que las dos garras intimidan y corrompen, permite a un criminal de placer y dolor detenido estrujar a un abogado experto en las contradicciones cuerpo prisión de la ley biológica, escafandra de mil años regresa a nuestro medio en lugar del botón opuesto, alternativa is la palabra, entonces, ¿a qué punto habían llegado los estudiantes de primer año de las circunstancias de la ley biológica? la forma de vida era una nave espacial totalmente averiada, no tienen lo que llaman, oxígeno de las emociones, en la atmósfera un estudiante, que representa la forma de vida a debe prever las preguntas del fiscal biológico, como se explica que la nave espacial se averiara en una proximidad tan conveniente, el propósito de la expedición, no era buscar oxígeno y extraerlo por cualquier medio, durante tantos años de ocupación, hizo la forma de vida algún intento para lograr la reconversión biológica antes de que interviniera la policía biológica, la forma de vida a, no conspiraba para cortar el, oxígeno, de la forma de vida b en cuanto terminara los, preparativos de viaje, no planeaba liquidar la forma de vida b cortando el, oxígeno de las emociones, con cuya carga funcionan la vida humana y otras formas de vida mamíferas, el doctor w reich ha sugerido que la vida humana se activa mediante unidades, que él llama, orgones, las cuales forman un anillo en torno al planeta, es evidente que la forma de vida conspiró para bloquear el anillo de orgones, y dejar que la forma de vida b se ahogara en un vacío sin alma a la alta temperatura de superficie de 600 Fahrenheit, que existe en el planeta originario de la forma de vida, en resumen el pretexto de necesidad alegado por la forma de vida es improcedente, para preparar un caso sería necesario investigar las condiciones originarias y la historia biológica de la forma de vida en situ, un abogado biológico debe conocer a su cliente, y ser, experto en las contradicciones cuerpo prisión de la ley biológica, no será fácil para la forma de vida encontrar a un abogado dispuesto a manejar, este caso horrible, alegato para la primera audiencia. Los abogados biológicos deben ser escritores, es decir, únicamente los escritores están calificados puesto que la función de un abogado consiste en crear hechos que puedan revelar el potencial biológico de su cliente, uno de los primeros grandes abogados fue Franz Kafka y sus alegatos todavía sirven de modelo, el estudiante empieza por escribir su propio alegato, después dobla sus páginas por la mitad y las superpone a las páginas de Kafka que tengan relación con el caso estudiado, no siempre es fácil decir que tiene relación y que no la tiene, para explicar el método, he aquí un ensayo de alegato para la primera audiencia en el tribunal biológico, es un preparado obtenido mediante el procedimiento de deslizar hacia arriba y abajo una página de Kafka sobre la declaración original del estudiante hasta que surja una declaración de posición biológica, el estudiante debe ampliar su caso a partir de esta declaración original cita del proceso, Franz Kafka. Supongo, dijo el hombre vestido con elegancia, que el desfallecimiento del caballero se deberá a la atmósfera que reina aquí, ya ve usted, es sólo aquí donde el caballero se enferma, y no en otros lugares, acostumbrados como estaban al aire de la oficina, se sentían mal en el aire relativamente fresco que llegaba desde la escalera, apenas podían contestarle y la muchacha, habría caído si Cano hubiera cerrado la puerta a toda prisa, según decía, ya había ganado muchos casos semejantes, totalmente o en parte, eso era muy importante porque la primera impresión causada por la defensa solía marcar el rumbo de los trámites posteriores, sobre todo cuando les quitaban súbitamente de las manos un caso, que habían conducido, fuera de toda duda eso era lo peor que podía ocurrirle a un abogado, no es que un cliente fuera capaz de excluir a un abogado, porque ¿cómo hubiese podido valerse por sí sólo después de rechazar a quien lo asistía? Pero a veces ocurría que un caso tomaba un rumbo, que el abogado ya no podía seguir, el caso y el acusado y todo lo demás se le iban lisa y llanamente de las manos al abogado, entonces ni siquiera el mejor contacto con los oficiales podía lograr ningún resultado, porque ni un ellos sabían nada, el caso llegaba simplemente a la fase en que cualquier asistencia quedaba anulada, había desaparecido en tribunales remotos e inaccesibles donde el propio acusado estaba fuera del alcance de cualquier abogado, el cuarto del abogado estaba en el desván más alto, de manera que si alguien tropezaba en el agujero la pierna se le veía en el desván inferior, en el corredor donde los clientes debían esperar a legato para la primera audiencia barra doble, caso de la forma de vida A. A veces ellos se transforman para respirar, aquí, el caballero es edificio de tribunal biológico, aquí, ya ve usted, aquí, arregla cualquier caso de los hornos, no en otros lugares, después de comprar el aire relativamente fresco, la forma de vida llega en lo peor que podía ocurrirle a una nave espacial, la forma de vida respira en la atmósfera de un planeta extranjero, la forma de vida A dirige toda conducta quitada de las manos de un abogado hacia canales calculados para no lograr la salud y el interés del huésped, el caso llegaba simplemente a la fase del espacio, toda asistencia quedaba anulada, supongo, dijo el hombre en el planeta extranjero, que el desfallecimiento averiado se deberá al oxígeno, este caballero siente que no hay oxígeno, pero invadiendo y ocupando el aire de la oficina, es posible convertir el oxígeno que llega desde la escalera de la forma de vida B. La primera impresión causada marca todo el rumbo de la futura provisión de oxígeno, un alarmante caso imprevisto, ¿por qué? ¿Cómo hubiese podido retener la forma? Ve a alguien que podría ayudarlo pero eso a su vez eliminó toda acción, apenas podía contestar al agente de Minrod, el cerebro dirige todo movimiento, usa una pantalla de filtro que identifica la puerta con locura bien intencionada, ya había ganado muchos casos semejantes, total o parcialmente, operando por medio de una falsa dirección telepática, un abogado de Minrod fue excluido, coartado y reemplazado, lo peor que podía ocurrir a los jefes actuales, a veces ocurría que un caso acaparaba las armas totales, el principal ya no podía seguirlo, el caso llegaba simplemente al núcleo fundido de un planeta donde la asistencia quedaba anulada, supongo, dijo el hombre, que este caballero siente cielos azules al rojo blanco. Prisa tenía el ya. Sin embargo existe una falsa dirección total o parcial, una tortuosa actividad subterránea, el aire de la oficina es jefes en botellas, fuera de toda duda intentan excluir y reemplazar al abogado, una revolución de clientes, porque ¿cómo hubiese podido retener a los jefes caídos para que lo ayudaran? Calor de metal centelleante desde la fase donde cualquier asistencia se funde al mediodía desapareciendo en tribunales remotos e inaccesibles. Palabra cayendo, foto cayendo elegantemente vestida, las demenciales órdenes y contraórdenes del caballero, aquí, ya ve usted es solo, aquí, acostumbrado de C se sentía mal en el aire relativamente fresco. No. Británicos apenas podían contestarle, cerrada la puerta a toda prisa, idiota sin cabeza usted ha ganado muchos casos semejantes, defensa eléctrica solía marcar el rumbo de toda la civilización y los procedimientos, sobre todo cuando les quitaban súbitamente de las manos un caso de miedo oposición desesperada y ventajas suprimidas, el caso llegaba simplemente a formas de vida increíbles, hasta el acusado estaba más allá de una presión alterada, la operación más importante, el cliente de mucosidad y orina dijo que el hombre era un extranjero, insólita mucosidad o siendo, oxígeno, enemigo desde la escalera, la película acelerada produjo tales formas mediante la abrumadora provisión de gravedad, carne congelada para provisionar un caso imprevisto y alarmante, aminoácido dirige todo movimiento, ganó código sobre el velo gris, debe leerse falsa dirección telepática, pueden convertir el aire de oficina en fotografías pornográficas de la forma de vida B, liquidar el enemigo en la fase espacial de Londres, aire enrarecido excluyó acción de ayer, el enemigo que tosía coartado y reemplazado, el caballero en la prisión del cuerpo trabajando nuestro, aquí, ya ve usted es solo, aquí, donde él nunca vio siquiera por un instante, no en otros lugares, si nuestro camino se desvía lleva al desastre en el aire relativamente fresco, eso es nosotros, planeando usar al huésped apenas podía contestarle, desde luego la forma de vida B a toda prisa cerraba la puerta, que era muy importante para nuestros tubos de, oxígeno, entonces, que otra cosa, la defensa solía marcar la forma de vida, que invadíamos, sobre todo cuando súbitamente les quitaban de las manos un caso señalado para la invasión y la manipulación, excluyó a un abogado de la necesidad biológica una vez que él los había incluido para preparar alegatos, el juicio del grupo de Nova retirado al abogado, el caso llegaba simplemente aparejado a cualquier lugar, dolor y placer para estrujar el aire de la oficina, sentía contradicciones de escalera biológica, averiado en tan conveniente abogado, porque, ¿cómo podía él retener medios durante muchos años de alguien que lo ayudara? Supongo que el desfallecimiento se debe a la atmósfera ofrecida por la forma de vida y a que es inadecuada, que este caballero considera necesario investigar el aire de la oficina, originario de la forma de vida in situ, a llegó desde la escalera, ya tenía un abogado dispuesto a manejar, este caso horrible, totalmente o en parte, ya ve usted solo, aquí, fija la índole de la necesidad absoluta, una cuestión de aprovisionamiento, pero no de un planeta extranjero, las garras directas de la forma de vida intimidan y corrompen al abogado en los canales calculados para estrujar al huésped, asistencia de nuevo en nuestro medio, el cuarto de la forma de vida estaba en Wardysland, averiado en forma de vida tan conveniente, Minrod una puerta compleja para cortar el oxígeno de la vida, un caso semejante que operaba mediante tácticas, que podrían eliminar la forma de vida B cortando al abogado de Minrod, la forma de vida era totalmente extranjera, dijo el hombre que era extranjero, tienen lo que ellos llaman, emoción, de vida al, oxígeno, el propósito de abastecer la forma de vida, no era previo a la intervención para dirigir todo movimiento, defensor una escafandra de regreso a nuestro medio, apenas responderle, ser destruido por condiciones extranjeras, aliado detestable para nosotros, porque, como podía retener la forma de vida vista como parásita, el mejor abogado criminal era un caso semejante operando a través del metal, impresión derivada de la entrevista actual, descubrió a Sam y abogado de Minrod, cortó y reemplazó la historia de la forma de vida in situ evidentemente este es un caso difícil de defender sobre todo considerando que la intención declarada del acusado era usar al abogado como una escafandra de regreso a su medio donde el abogado sería destruido por condiciones extranjeras, sin embargo hay una frase en el alegato sobre la cual puede basarse una defensa, a veces ellos se transforman para respirar aquí, es decir que si una mutación exitosa de la forma de vida puede utilizarse como testigo, evidentemente la defensa entera debe basarse sobre la posibilidad de mutación y cuando menos se diga sobre la necesidad biológica perentoria para mantener una perjudicial existencia parásita a expensas de la forma B tanto mayor será la posibilidad de un veredicto que transija suspendiendo los procedimientos de mutación pendientes dos mutaciones magnetofónicas, supongo, dijo el hombre, que este caballero se siente totalmente estúpido y percibe el voraz poder de Venus, tentáculos escriben masaje desde escalera de fango, eso es nosotros, estrictamente de, la humedad es buena para ustedes, no planeaban huesos sino un sistema nervioso elemental, apenas contestarle, el caso simplemente al punto terminal abatido, desesperados servidores súbitamente quitados de sus manos, órdenes demenciales y contraórdenes en el horizonte, y yo jugando al ajedrez psíquico determiné la civilización entera y los hábitos personales, garras de hierro de dolor y placer con dos velocidades, con cada grabador en la prisión del cuerpo trabajando para nuestro aquí, emplomadas de extensión, si quiera ser un instante el grabador huésped en funcionamiento vio los altoparlantes, camino lleva al cuarto, relativamente a prueba de ruidos, desviaría esta puerta que lleva a la disposición, muchos grabadores importante para nuestros tubos de oxígeno, cada uno debe usar al huésped conectado con su respectivo equipo grabador, por ejemplo con 9 grabadores determinó la forma de vida, que invadimos por 3 al cuadrado, cada grabador señalado para registrar la invasión, ya ve usted solo, aquí, fija la índole de la necesidad puesta en marcha durante todo el tiempo que sea necesario, indignidades y, crueldades, se oyen en playback mientras otro registro, velocidad, intimidación y, corrupción y variación de volumen, estrujar al huésped para volverlo al sistema, cualquier número de grabadores acumulados para facilitar la operación se desplazan a otros lugares, nuestros micrófonos se emplean con preferencia en, aire fresco, eso es nosotros, locutor proyecto y micrófono conectados al huésped, apenas contestarle, desde luego puede haber ruidos parásitos y movimiento, la disposición más simple sería tres líneas, pueden utilizarse dos velocidades sobre todo cuando un, caso, tiene cuatro estados posibles, manipulación rápida súbitamente retirada de lento playback, el verdadero abogado de necesidad biológica en muchas maneras, a. simple abogado manivela, b. elección al azar fija un intervalo de escalera biológica, el caso se pone en marcha totalmente o en parte, en un momento dado los grabadores fijan la índole de la necesidad absoluta, así toda clase de, crueldades, suenan en playback, y le responden ya inalterado o sujeto a un planeta extranjero, c. elección secuencial por ejemplo carne congelada en aminoácido determina el estado siguiente de acuerdo con, eso es un, libero, la forma de vida a dirige los canales de sonido, operación continua en forma de vida b tan conveniente, interrupción final de la cinta magnetofónica corta el, oxígeno, cortando el funcionamiento de la máquina la forma de vida b producirá recortes de forma humana determinados por el botón elegido, una, música, totalmente extranjera no necesita sobrevivir en cualquier, emoción, debida al, oxígeno, reducido a una forma de música. ¿Cuál será el resultado final de la intervención, que dirige todo movimiento? Reciprocidad detestable para nosotros porque, ¿cómo podríamos llegar a ser parte de esa disposición? ¿Esta impresión metálica? ¿Podría ser resultado del actual aprendizaje del idioma? Máquina parlante y oyente traída y reemplazada, la forma de vida a como sigue era extranjera, el operador elige el más, oxígeno, material apropiado continua escafandra de regreso a nuestro medio, información aliada en el nivel verbal. ¿Podría él mantener la forma vista como parásita? ¿O el propósito podría lograrse mediante una entrevista? Disposición tratada como conjunto reemplazó la historia de la vida. Palabra cayendo cintas magnetofónicas borradas, órdenes demenciales y contraórdenes de, música, de máquina, la policía máquina producirá un recorte determinado por el botón elegido en el grabador. ¿Es que este lenguaje de tosmucosidad podrá aprender? El acusado está más allá de formaciones de sonido alteradas, la máquina de mucosidad extranjera funciona suministrando gravedad abrumadora, código sobre velo gris se pone a la par de la exhibición de fotos pornográficas, la instrucción opuesta plantea el problema de cuántos se convertirán en fotos pornográficas antes de la fase espacial de Londres, simple repetición tenue para sólo una máquina, el enemigo que tosía enteramente utilizado podía servir de modelo de comportamiento, gritos risal aridos materia prima, voz desvaneciéndose en el abogado, evidentemente la defensa entera debe basarse sobre experimentos con dos mutaciones en grabadores. Devuelvan el color. El pibe subliminal, llegó y se encargó de todos los bares y cafés y tocadiscos automáticos de las ciudades de la tierra, e instaló transmisores de radio y micrófonos en cada bar de manera que la música, y la conversación de cada bar podían oírse en todos sus bares, y tenía en cada bar grabadores que registraban y funcionaban a intervalos arbitrarios y sus agentes iban y venían con grabadores portátiles y le llevaban sonidos de la calle y conversaciones y música, y los pasaban a su grabador de modo que el pibe llenó con oleadas mareas y tornados de sonido todas las calles de ustedes y las orillas de todo lenguaje, palabras de polvo flotaban en las calles de música rota bocinazos de automóviles y perforadoras mecánicas, el verbo roto y golpeado se retorció y explotó en humo palabra cayendo barra doble. El pibe instaló en las paredes de sus bares pantallas frente a espejos, y fotografió y proyectó a intervalos arbitrarios desplazándose de un bar a otro mezclando películas de bandidos del oeste de toda época y lugar con palabras e imágenes de la gente en los cafés, y en las calles sus agentes con cámaras fotográficas y lentes telescopicas llenaban de imágenes de la ciudad su proyector y su cámara y nadie sabía si estaba en una película del oeste en Hong Kong en el imperio azteca en la antigua Roma o en la norteamérica suburbana si era un bandido viajero abonado o un conductor de carrozas, si disparaba un revólver, real, o miraba una película de gángster si la ciudad se movía en mareas y remolinos y tornados de imágenes explosivo vio avance del espacio al neón foto cayendo barra doble. El pibe subliminal se movía en mares de sonido desencarnado, después esparció aquí y allá a su personal frente a espejos, y tomó películas en cada bar de manera que la música y la conversación fueran intervalos arbitrarios y bares desplazados, también tenía grabadores en pistas y películas en movimiento mezclando intervalos arbitrarios y agentes moviéndose con la palabra y la imagen de grabadores, de ese modo instaló oleadas y sus agentes con películas remolineaban por todas las calles de imagen, y le llevaban calle en música desde la ciudad, y suministraban imperio azteca y rome antiguo, viajero abonado o conductor de carrozas no podían controlar su polvo de palabras, que flotaba desde el espacio exterior, perforadoras mecánicas palabra e imagen en explosivo vio avance, un millón de pantallas flotando en las paredes de su ciudad proyectaban sonido mezclado de cualquier bar, que podía oírse en todas las películas del oeste de todos los tiempos proyectadas y registradas y la gente iba y venía con cámaras portátiles y lentes telescópicas suministrando mareas y tornados de sonido y cámara hasta que pronto la ciudad donde él se desplazaba desde una película del oeste hasta Hong Kong o el sonido conversación azteca de la norteamérica suburbana y todos los acentos y lenguajes se mezclaban y fundían y la gente cambiaba de lenguaje y acento en la mitad de una frase azteca de sacerdote y vertían hombre mujer o animal en todas las lenguas, de manera que la ciudad gente se movía en remolinos y nadie sabía que abandonaba el espacio hacia las calles neón, nada es cierto, todo está permitido, últimas palabras de Hassan Isaba. El pibe se agitaba en películas eróticas y la ciudad gente vibraba en un vasto orgasmo y nadie sabía que era película y que no lo era y se entregaba a toda clase de actos sexuales en cada esquina el pibe filmó crepúsculos y nubes y aguas y cielos y películas árboles y proyectó el color en vastas pantallas reflectoras que concentraba en el cielo azul el sol rojo la hierba verde y la ciudad se disolvió en luz y la gente desaparecía los unos en los otros, sólo había color y música y silencio donde pasaban las palabras de Hassan Isaba. Directorios sindicatos gobiernos de la tierra paguen, devuelvan el color que robaron, paguen el rojo, devuelvan el rojo que robaron para sus banderas mentirosas y sus anuncios de coca cola, devuelvan ese rojo al pene y la sangre y el sol, paguen el azul, devuelvan el azul que robaron y embotellaron y distribuyeron en cuenta gotas de droga, devuelvan el azul que robaron para sus uniformes de policía, devuelvan ese azul al mar y al cielo y a los ojos de la tierra, paguen el verde, devuelvan el verde que robaron para su dinero y tú, mano muerta aferrando al pueblo legumbre, devuelve el verde que robaste para tu negociado verde y para vender a los pueblos de la tierra y embarcarte en el primer bote salvavidas disfrazado de mujer, devuelvan ese verde a las flores y la jungla al borde del río y el cielo. Directorios sindicatos gobiernos de la tierra devuelvan los colores robados, devuelvan el color a Hassan y Saba. ¿Pagar a los idiotas? Parque de diversiones hasta el cielo, los concesionarios se camuflaron en un bolsillo de baja presión, se lo aseguro doctor los idiotas están afuera pateando el suelo. ¿Qué es este negociado verde? ¿Qué es este cambio de cielo? ¿Qué es este truco de la realidad? Me parece que nos han fumado, muchacho. Eres un buen nativo. Un buen negro de mierda. ¿Un buen animal humano? Van a destruir el lugar, ya lo he visto antes, como un relámpago de plata, y la ley está llegando, no de aquí, este es el calor de Nova, te digo que debemos dar y rápido, titilación, las películas, los tanques biológicos, el montón. Y bien, doctor, está contra mis más profundos instintos pagar a los bobos, pero dadas las circunstancias y atrapados como estamos entre ciudadanos amotinados y no muy razonables en todos los aspectos. Y las esposas antibióticas, los jardines de diversión cubren un continente, hay zonas de canales y lagunas donde peces dorados gigantes y salamandras con agallas púrpuras y fungosas nadan en clara agua negra góndolas conducidas por muchachos peces verdes y transparentes, bajo enormes lámparas titilantes que giran a lo largo de los canales donde los tanques biológicos detectan cápsulas luz, para eliminar la droga y agua prueba de ruidos a la presión de la sangre en pulsación incesante donde dos formas de vida se infiltran y se funden en un ser compuesto a menudo con resultados deplorables presentados para su estudio en el bajo fondo biológico situado en las afueras, delta cloacal y montones de basura, drogadictos terminales de S.O.S. murmurando a los gusanos de agua y las legumbres flotantes, drogadictos orgasmos paralizados devorados vivos por hombres cangrejos con ojos al rojo blanco y o languidamente torturados en charadas por los muchachos verdes de joven crueldad cristalina, enormes tanques de inmersión comunitaria disuelven pueblos enteros en un concentrado único, es más democrático de ese modo. Comprende usted. Representación biológica, deposite su voto en los tanques, aquí donde la carne circula en una bruma de neón y las tarjetas de identificación son vigiladas por perros eléctricos que resoplan una trémula excusa por su propia existencia, los asesinos esperan rotos en imágenes escrutadoras de piernas sonrisa y bebida, ignorando el olor a pantalón del jugador de pelota vagabundo que fluye en una máquina de escribir líquida calles de espejo y vidrio y metal bajo cilindros de neón titilantes, las torres de proyección barren la ciudad con la escritura color del pintor, frescas calles azules entre muros sembrados de lentes, que proyectan el tatuaje azul abierto a un mar de concentrado azul iluminado por globos titilantes y azules, aldeas montañesas bajo el crepúsculo azul, fresca música azul de todos los tiempos, y todos los lugares hacia los tambores de cobre calle de los bailarines luz que bailan con escritura color proyectada en sus cuerpos con reflectores peleando el rojo el amarillo el azul en un deslumbrante script de ase, seres experimentales traslúcidos que atraviesan como relámpagos arosula de neón, permanecen desnudos y estallan en una blanca disolvencia hacia el gris. ¿Quién no conocía el nombre de este vasto continente? Había zonas abandonadas al poder de los perros eléctricos, púrpuras agallas fungosas se agitaban en el ser, sus cuadernos de notas hacían correr calles titilantes a lo largo de los canales. ¿Quién él? Oigan no lo dejen fuera de aquí. Dos formas de vida se infiltraron en la tierra agrietada para escapar al terrible calor del pueblo insecto, los asesinos esperan aguas junto al agua sonrisas crueles idiotas tocan una sinfonía fúnebre, por existir fue capturado en el zoológico, jaulas gruñendo y avanzando ya, el vagabundo pasó por una polvorienta calle árabe murmurando. ¿Dónde está ahora? Torres oyentes tamizadoras barrieron la ciudad, palabras de amanecer norteamericano cayendo sobre mi rostro, fresco cuarto de enfermo con empapelador rosa, Mr. Bradley Mr. Martin, se puso una camisa limpia y salió, estrellas y salas de apuestas y pensión anticuada, este sol extranjero en tu cerebro, visita de recuerdos y luz pálida, silencioso póker suburbano, pantalones gastados, rascando la ducha y el pelo castaño, foto gris, en una cama de bronce, carne rancia película explotando en letrinas subterráneas, muchachos eyaculan, esta flotante telaraña de recuerdos, en el viento de la mañana, furtivo y triste sentí el click de la cerradura atravesó, polvo de verano, agitando aulas de San Luis, una cama de bronce, humo de cigarrillo, orina como en el sol, resultados de los partidos de fútbol y kiki cuando me desperté, semejante sabiduría en ráfagas, espacios vacíos, fiordos y chimborazo, momentos breves que podría describir a la barrera, búsqueda de una vida futura donde la pregunta amanecer del muchacho es lejana, que es San Luis o cualquier distancia de transporte, San Luis en esta cama de bronce, el conde Vladimir Sollov Rashid Alicambe Bremond Lars Marqués de Migre Príncipe di Castel Cical Egentilo Omodi Palazo Usted está muy lejos de San Luis, permítame hablarle sobre un resultado de polvo de años en la ventana esa tarde miraba el cielo desgarrado que el viento inclinaba, blanco 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 hasta el horizonte y al frente un blanco resplandor enceguecedor, la cabina apesta estrella estallada, cielo roto a través de mi nariz, desnuda rodilla muerta contra el polvo grasiento, foto empalidecida flotando sobre el vello púbico, muslos, empapelado rosa en las calles de pasto, las letrinas y las carreras de bicicleta aquí en este muchacho, habían desaparecido cuando desperté, varadas de mi España en el largo mediodía vacío, breves momentos que podría describir, el gran viento levantando labios y pantalones en los países del mundo, desaparición del último soldado, la violencia está excluida Mr. Bradley Mr., muero en un cuarto remoto, último, triste mirada, Mr. de la cuenta, me muero, en otra carne ahora tal muerte, recuerdas alusiones cuando desplazábamos las ventanas el aire visitante de la luna, como la muerte en tu garganta, el gran viento levantando humo de labios, foto empalidecida y distancia, susurros de droga, pasos de flauta, flamear de camisa, carreras de bicicleta aquí al mediodía, muslos de muchacho, triste, perro perdido, había venido desde muy lejos para algo no intercambiado, triste rostro contraído, murió durante la noche. Smorbrot. La operación supresión de los sentidos se lleva a cabo en silenciosos tanques de inmersión sin luz ni sonido llenos con un cultivo de caldo de sal a la temperatura y la densidad del cuerpo humano, en el tanque entran cadetes desnudos y libres que flotan a pocas pulgadas de distancia, permutan en corrientes lentas, pronto pierden los contornos del cuerpo al desplazarse entre contactos con miembros fantasmas, la pérdida de contorno se asocia con sensaciones desagradables, con frecuencia ocurre en orgasmos C9 se quitó la ropa en un cubículo forrado de metal con un joven chino, desnudo sintió vértigos y una contracción de los músculos abdominales cuando ambos se dejaron ir en el tanque y flotaron a pocas pulgadas de distancia un líquido tibio le remolineaba en torno a los muslos y los genitales se rozaban, las manos y pies perdieron contorno, hubo un súbito y violento espasmo en la garganta y un gusto a sangre, las palabras se disolvieron, el cuerpo se le retorció en líquidos espasmos de pez y se le vació a través del pene eyaculante, sintiendo otros espasmos que se estremecían en el tanque, salió y se vistió con un muchacho de la Alameda, de vuelta a la carne, palabras de muchacho callejero en la garganta, luz de kerosene sobre un mexicano de unos 20 años sintió que los pantalones se le deslizaban por el vientre la bragueta abierta suspiró y movió el culo, ahora estaba desnudo en la lámpara, el mexicano enrollaba un cigarrillo de marihuana, cuerpo desnudo del otro junto al suyo haciéndolo girar sobre su vientre, la bragueta desabrochada ruidos de viento y agua, suspiró y movió el culo en estanques de sombra sobre empapelador rosa, cama de bronce anticuada contra él, sintió que el cuerpo desnudo del otro le estallaba en la espina dorsal, el cuarto cambió con la carne, sintió que los pantalones se le deslizaban, el culo del cadete ahora estaba desnudo, a pocas pulgadas de distancia el mexicano en el tanque, los labios sintieron propuestas, a pocas pulgadas de distancia K9 movió el culo en una ducha rugosa, oleada de placer en el vientre, flotaba moviéndose en alimento, ciudad de restaurantes baratos estalló en los músculos y las palabras penetraron, aquí en su garganta, luz de querosene con el muchacho callejero, alrededores de la ciudad, primeros chorros de su entrepierna los cadetes desnudos entraron en un depósito de cubículos forrados de metal, permanecieron a pocas pulgadas de distancia riendo y hablando en muchos niveles, luz azul jugaba sobre sus cuerpos proyectores hacían pasar la escritura color de Hassan y Saba como relámpago sobre cuerpos y paredes de metal, abierto a jardines de diversión, equilibristas sexuales sobre la cuerda floja y las sillas en equilibrio, actos de trapecistas eyaculan en el aire, los bulatineros sodomitas daban vueltas carnero y danzaban remolineando pegados como perros, muchachos se masturbaban sobre montañas rusas, carrozas de flores sobre lagunas y canales, cubículos sexuales donde los actos ejecutados al ritmo de la música proyectan sobre el techo un cielo de coopulación rítmica, vastos cilindros titilantes y proyectores barran los jardines escribiendo explosivo vio avance hacia el neón, zonas de kioscos para sandwiches salas de cine pornográfico y hoteles baratos bajo la rueda y las montañas rusas, tenues sonidos de agua y ranas de los canales, K9 permaneció frente a un muchacho de Noruega sintiendo la urticante luz azul en los genitales que se le llenaban de sangre tocando la otra extremidad y un tibio espasmo le recorrió la espina dorsal y acabó en contracciones de luz, una escritura de plata le estalla en el cerebro y desaparece con un olor a metal quemado en intersecciones vacías donde muchachos en patines giran en lentos círculos y la maleza crece en el pavimento agrietado el mexicano enrolló un cigarrillo la blanda luz azul muy profunda en sus pulmones, las manos mexicanas tanteando sintieron que sus pantalones se deslizaban en una explosión sin sonido de la garganta y gusto a sangre, el cuerpo se le retorció, duerme desnudo ahora, sonido de viento y agua, alrededores de la ciudad, zonas sombrías de kioscos de sándwiches y hoteles baratos bajo montañas rusas bebimos la cerveza y comimos el esmorbrot, dejé caer medio sándwich en mi regazo y ella limpió la manteca con una servilleta riendo al sentir que la tela se hinchaba bajo sus dedos mi espalda apoyada contra un árbol el sol en mi entrepierna escozor afluencia de sangre ella me desabrochó el cinturón y, levántate, querido, me bajó los pantalones hasta la rodilla comimos el esmorbrot con chocolate caliente del termo y dejé caer una taza de chocolate sobre mi regazo y salte y ella limpió el chocolate con una servilleta de papel y yo esquivé riendo cuando el papel se hinchaba bajo sus dedos y ella me siguió con la servilleta y me desabrochó el cinturón, sentí que los pantalones se me deslizaban y el sol en mi entrepierna desnuda picando y llenando de sangre, lo hicimos semidesnudos, cuando acabé había luz plateada estallando en mis ojos, como un fogonazo y mirando por encima de su hombro vi hombrecitos verdes en los árboles deslizándose de rama en rama haciendo vueltas carnero en el aire, y actos sexuales cumplidos por acróbetas desnudos en cuerdas flojas y balancines, telarañas de semen flotando en la clara luz verde, me lavé en el arroyo y me subí los pantalones, volvimos a Copenhague en mi motocicleta, la dejé frente a la casa de vecindad donde vivía y nos citamos para el sábado, cuando se alejaba vi las manchas de hierba en su espalda, esa noche estaba en blanco, y fui a un bar de Newerabia en donde suelo encontrar algún turista, que me pague un trago me senté ante una mesa con un muchacho más o menos de mi edad, advertí que tenía la cabeza pequeña estrecha y puntiaguda sobre el cuello espeso y liso y que había algo extraño en sus ojos, el iris brillaba como carbón roto y las pupilas eran verdes como puntas de alfileres, se volvió y me miró en los ojos y sentía algo así como una montaña rusa en el estómago, después pidió dos cervezas, veo que usted está en blanco, dijo, llegaron las cervezas, trabajo en el circo, dijo, balanceando la silla, así en la cuerda floja, siempre sin red, en Sudamérica lo hice sobre un precipicio de mil metros de profundidad, balanceando se tomó la tuborg, no hay muchos que puedan vernos, venga y le mostraré nuestros verdaderos actos, tomamos un taxi hacia las afueras de la ciudad, un tibio viento eléctrico atravesaba el auto, que parecía elevarse sobre el suelo, llegamos a lo que parecía un carnaval en ruinas junto a un lago, en una tienda iluminada por titilantes globos azules vi a otros muchachos con la misma cabeza estrecha y ojos invertidos, se pasaban una pipa fumé y sentí un escozor en la entrepierna y en los labios, un negro empezó a tocar el tambor con palillos, los muchachos se levantaron pasándose la pipa y hablando en un lenguaje como llamados de pájaros, y se quitaron la ropa, treparon por una escala el cable más alto y empezaron a ir y venir como gatos, una linterna mágica proyectaba escritura a color en sus cuerpos que parecían tatuajes japoneses, todos tenían erecciones y arqueándose pasaban los unos sobre los otros los genitales se tocaban entre una lluvia de destellos azules, un muchacho se balanceaba en una silla de acero en el cable y eyaculó en un crescendo de tambores y titilantes colores de arco iris, el semen hacía lentas vueltas de carnero y se disolvía en luz amarilla, otro muchacho con auriculares con ruidos parásitos y destellos azules como aureole en torno a su pelo rubio hizo un número m-e-s-s-e-r-s-c-h-m-i-d-t, la silla meciéndose en el espacio, balas trazantes de semen dejaban huellas en el vacío interestelar, muchachos desnudos en patines giran en lentos círculos en la intersección de suburbios arruinados, cayendo en un laberinto de salas de juego, salpicando el cemento agrietado la maleza y los excrementos de perro, los muchachos bajaron del cable y uno de ellos me tomó la chaqueta, me desnudé y me ejercité en balancear me desnudo en una silla, el punto de equilibrio era un campo eléctrico que lo mantenía fuera de la gravedad, la carga se acumuló en sus genitales y el acabó en una polución nocturna la silla fluida y convertida en parte de su carne, esa noche tuve relaciones sexuales con el muchacho que había encontrado en Niverhaven y con todos los demás en el espacio, segura calma de actos en cables balanceados en ozono, espasmos azules y eléctricos, olor a metal quemado en la sala de juego se me alzó mientras miraba en el mundo nuevo y Hans rió señalando mi bragueta, vamos a la montaña rusa, dijo, el cajero tomó nuestro dinero con calma mirada neutra, un joven italiano soltó el coche, éramos los únicos en la montaña rusa y no bien el coche se puso en movimiento nos quitamos los calzoncillos, acabamos juntos en la primera bajada y cuando empezó a subir de nuevo la sangre afluyó a nuestros genitales densos y precisos como partes de motores, camisas abiertas flameando a mitad de camino, una luz plateada estalló en mi cabeza y desapareció en silencio azul, color a ozono, ustedes saben el sexo es una carga eléctrica que puede encenderse o apagarse si se sabe cuál es la llave electromagnética, el sexo es un comercio de carne eléctrica, en general se lo enciende con sonidos de agua, ahora pongan sus palabras sexuales sobre empapelado rosa y cama de bronce, estallen en rojo marrón verde desde los colores hasta el acto en la línea de asociación. La carga desnuda puede estallar palabras sexuales hacia el lenguaje rectal verde marrón. La carga sexual se controla habitualmente con palabras sexuales que forman un diseño electromagnético, este diseño puede cambiarse reemplazando otros factores por palabras, tomen una simple palabra sexual como, masturbarse, hacérsela, reemplacen por un color las palabras como, hacerse, rojo, la, blanco, rojo, blanco, relámpagos desde las palabras al color en la pantalla de asociación, asocien en silencio los colores al acto, reemplacen otros factores por las palabras, música de tamboriles árabes, olor mohoso a erecciones en las letrinas, sensación de orgasmo, color música olor sensación de los millones de actos sexuales de todo tiempo y lugar, muchachos rojos blancos de la rueda, las montañas rusas, los puentes, las bicicletas sibilantes, las casas en los árboles, vagones de carga carenando silbatos de trenes flotando semen en los vientos de panandle, temblando en jóvenes cuerpos bajo la cubierta de una casa de pensión arrabales mugrientos de ciudad sudamericana pantalones harapientos caídos hasta los pies agrietados y sangrantes polvo negro soplando a través de piernas y genitales, olor pensativo lémur en erección, frescos baños subterráneos en San Luis, tarde veraniegan asientos de automóvil hasta la delgada rodilla cobriza, triste escuela secundaria carne desnuda para el examen físico del muchacho con epilepsia sentía el sueño en su cabeza luchando por dominar olores de vestuario en su vientre, él estaba en el cuarto con muchas valijas todas abiertas y cajones llenos de cosas que debían empacarse y unos pocos minutos para alcanzar el barco que silbaba en el puerto y más y más cajones, y las valijas no se cierran desorden aritmético y en su entrepierna la tensión polución nocturna, los otros muchachos riendo y señalando a la distancia cuando él perdía el control y una luz plateada estallaba en sus ojos y caía con un agudo grito metálico, a través de piernas y genitales sintió deslizarse del pantalón, trémulos arrabales de la ciudad, viento mañanero en un lugar lleno de polvo, desnudo para el examen físico ocurren orgasmos, tensos músculos abdominales, montañas rusas estallaron en su entrepierna, piernas y genitales perdían contorno carenando a través de la carne de sueño, color a bancos de fango, chorros tibios hacia el agua perezosa del arroyo que llega desde la casa en el árbol, a pocas pulgadas de distancia riendo en las soleadas vueltas carnero de semen en el claro aire de masturbaciones vespertinas, me subió los pantalones, explosión en la garganta desde el color al acto, saltó riendo en hoteles baratos, zona carenante de kioscos de sándwiches, escritura de plata estalló en la luz de la luna a través de un mexicano de unos 20 años, que mueve su entrepierna suspira y agitó desnudo unas pocas pulgadas en su mano, placer urticante a través de los pies agrietados sangrantes, con miembros fantasmas se le endurecía sensaciones en patines, lente intersección de malezas y cemento, salas de juego salpicaron luz sobre un mexicano de unos 20 años, poluciones nocturnas de huida suspiraron en una lámpara, relámpago de palabra actos sexuales de color y de todo tiempo y lugar explotaron en los músculos napas flotantes de carne masculina, muchachos en viento mañanero, primeros chorros desabrocharon mi pantalón, zona de kioscos de sándwiches e intolerables montañas rusas se la acabó como en una polución nocturna, en la casa del árbol hormigas negras se metieron en nuestra ropa arrancando camisas y pantalones y librándome de las hormigas el rozó mi entrepierna, hay una hormiga aquí y me masturbo en la corriente de las masturbaciones vespertinas, asrio mostrando mis calzoncillos, pantalones hasta los tobillos nosotros éramos los únicos jinetes, nosotros acabamos juntos en la primera zambullida calzoncillos abiertos genitales flameando, viento mañanero a través de la carne, a rabales de la ciudad sus cuentas, ahora caen los copos del azar, una ola inmensa arrolló el tratamiento, devuelvan el rojo que robaron, adiós a Alexandre, disolvencia New York, Honolulu, Aris, Orne, Austin, secretario de redacción disuelto en el aire, yo sé quien apenas respiro, los sueños están hechos o podrían estar lo de lo que yo soy, miren, advertencia pre-registrado con voz de mujer, esto extrae una cifra de logos, una ola inmensa derribó un matrimonio desde lo que ustedes quieran, permitiría usted a esa persona en New York, Honolulu, Aris, Orne, Austin, asumimos el ser donde crímenes pasados realzan la dirección de él, tener, se jactó de una larga lista de otras identidades, ella no dio muestras de un acuerdo esencial, volvimos a la guerra, proceso preclaro en posición absurda para condiciones, esto es como extraer una cifra de lactomicida, logos recibió el llamado Sheraton y pasó el fin de semana con un saldo, Venus Vigar se ahogó en la debilidad apasionada, la gran identidad viento falló, lo mismo ocurrió con Miss West la aficionada al arte, cada partícula de su polvo ayer en el aire de High Street, los copos que caen fueron su abogado más cruel, muestro su miedo en paredes y tratamiento de ventanas, confusión de despedida para Alexander, devuelvan el rojo que robaron vivo o muerto del cielo, de rápido por favor las cuentas, policía cosa vacían ellos esfumándose, polvo en calles estrechas, papel higiénico, y no hay luz en la ventana, viento de abril levantando enfermedades de sol muerto, mujer de pelo rojo es un puñado de polvo, los que se han ido han dejado la avenida usada, hace muchos años ese jovenzuelo, agonía de respirar en el orificio de toma número 2, sueños de los muertos, advertencia pre-registrada, recuerda que yo era dióxido de carbono, es imposible calcular los años de noviciado postulando el llamado Sheraton Carton, suelten una flecha, PAF, policía cosa desapareciendo en New York, Onolulu, Aris, Orne, Austin, vean donde golpeó, o no hay descuentos ni compensaciones, deje de dar la lata con lo de su recompensa, me conocerán oscuros espejos amotinados del mundo, ayer en High Street tratamiento masivo, devuelvan el rojo que robaron, una lástima deshacerse de él, ensayar varias confusiones de despedidas, a punto de bajar el telón para ellos y confusión barajada del dado, en High Street cuenta llegándome hasta el pecho, devuelvan el rojo que robaron sucedió, muchachos efectos dieron la despedida a Alexander Bargain, que vamos a hacer, policía acos a ellos desapareciendo, secretario de redacción deshaciéndose en el aire, de modo que debía hacer dos de una especie en papel higiénico, evidentemente más temprano esta zona de aterrizaje, agonía de respirar, lo que podría llamarse la preocupación en el orificio de toma número 2, arriba a hacerlo, guerrilleros de todas las naciones lo aprenden todo sobre ello, pelo rojo que empezamos a usar en cualquiera, pozos también, ¿usted va a librarse de esto?, una pregunta incolora flotó por los corredores de ese hospital, Yosekin, dígame, ¿a qué permitirá usted quedarse?, simple como el hipo, Mr. Martin oíganos a través de algo tan simple como un hipo dando la lata con las cuentas del desastre, todos los informes del cuarto de directorio están clasificados como drogas narcóticas la morfina es realmente, Mr. Martin, su línea de aire el drogadicto, he nombrado las técnicas esenciales, existen todas las razones posibles para creer que los oficiales dictan en detalle con precisa repetición de estímulos la ubicación de los años, técnicas de los informes de Nova son estímulos entre enemigos, banco de dolor de dimetiltriptamina proveniente de, síntomas desagradables, dosis excesiva por repetición precisa puede convertirse en experiencia de pesadilla a causa de los auriculares de dolor, que envían el espíritu de Nova desde Hiroshima y Nagasaki, Mr. Martin, oíganos a través de nubes de hongos, deje de dar la lata con cerebros desastre y falseando todos los informes del cuarto del directorio, su línea de dolor es el drogadicto, banco de dolor proveniente de las cámaras de tortura, todas las razones posibles para creer que los oficiales se desgarran en fragmentos de insectos por precisa repetición de años, dolor de metal torturado espíritu urano nacido de condiciones de Nova envían esas explosiones, gran viento levantando el espíritu de Nova en copos de imágenes, cada parte de su cabeza traslúcida de fuego ardiente extinguida, Mr. Bradley, en la escritura trazada en el cielo azul por Hassan Isaba, ese hospital se diluyó en el cuarto gris, escritura de Hassan Isaba postulando que ustedes eran humo flotando desde algo tan simple como el hipo, he nombrado las técnicas esenciales del mundo y oficiales mutilados dictan en detalle con las garras de hierro de las piezas de ajedrez la ubicación de los años, Hassan Isaba a través de todas las cuentas del desastre, grupos de presión enseñan mecanismos implicados, el desastre de la necesidad pulsante de Nova dicta el uso de huesos de garganta, yosaba camino en los registros escritos canilla que agotea y 5 relámpagos por segundo, las torres blindadas rítmicas destruyen las instalaciones del enemigo, viento corteza desbordando en zonas amotinadas oyendo viendo color, Mr. Bradley Mr. Martin, hora justa, hora justa, cito de la ansiedad y su tratamiento en el cuarto gris, la apomorfina es un hipo, Hassan Isaba mediante la apomorfina actúa sobre el hipotálamo y regula el suero sanguíneo del mundo, y a los oficiales mutilados, disolvió un categórico, no hay piedad para este enemigo, como polvo y humo hay mucho que se fue al diablo. New York, sábado 17 de marzo, tiempo presente, para muchos el sopló accidentalmente el alimento presente en el actomicida, de todos modos la mejor Inglaterra pasó el fin de semana con un saldo, intenta arreglar el precio, tenía trabajo en Belbourne antes de las sesiones, Australia en los portales, hay que llevar los perros, poco dispuesto a mostrar más ampl ex, ve hombre ve, hay mucho que se fue al diablo, ilumina la marani de polilla rechazo, la reina limpia camina serenamente entre dólares, no oigan a Hassan Isaba, queremos las madres selvas de Wadney y todos los placeres del cuerpo, manténganse lejos del jardín de las delicias, y el agua sucia amor es un bristol, reúnan el estado de las noticias, averigüen sobre el hospital, en gran copa de oro de los hornos, victoria turba revivida esperanzas de fortria. Arenas prematuras en la cabaña de Sheila. ¿Ustedes quieren el nombre de Hassan Isaba entonces? ¿Poseen a los no nacidos? Fresco y despreocupado a través del agujero en el aire enrarecido de un cuarto de hotel cerrado en Londres, la muerte reduce la escuela, seriamente considerados podrían hacer frente al cáncer de pulmón acción disciplinaria Venus Vigar se ahorcó con una televisión de tiempo parcial, muchacho pupilo conservó sus pensamientos de diario, y ellos volvieron minuciosamente al corredor, señaló que el mundo entero ya había observado el identikit, y bien todos nosotros tomamos satisfacción, monté un caballo bailarín en la avenida de azúcar, el pequeño pensamiento más bonito que haya visto usted, la cápsula era Tibian Shaw, una operación no ha logrado salvar los jeans tipo norteamericano, conversaciones ulteriores hoy con cooperación práctica, hay muchas semejanzas, el abogado tiene un aliado en la clínica Portman, el indicio vital que une los asesinatos, es J.R.R. 284, acabado de cierta manera especial solo quiere morir, cuando encontraron su cuerpo tres muchachos todavía bailaban el twist en el estercolero Dunedin del sueco desplegando el Nueva Zelandia después de 48 horas en su cuidador de cama, la película Stephen estaba en el hospital, definición de cuerpo muchacho razonable entre sus negativas, la identidad explotó en un desayuno relámpago, yardas y yardas de entrañas cuelgan en torno al marido irrevocablemente consagrado a la letrina, el observador dejó a su amigo en libertad condicional cóctel, desapareció con un cantor folclórico confeso, el modista del estudio John Vigar encontrado muerto en el viejo plan de evacuación, el cuerpo, empleado en 1939, el año del nacimiento de Vigar, estaba desnudo, los dos hombres habían sido cuidadosamente doblados, puesto que la serie termina pronto, estos experimentos son de veras necesarios, relámpagos incontrolados estallaron en rumores, dijo uno, todo esto es un dulce típico justo antes de la vita de Cristo, hombre tranquilo en 624 dijo que como doctor actor el cuarto minúsculo no bastaba, la policía examinó el cuerpo tablero fuera de pequeños grupos de negativas, gente Smith Taylor colgaban en torno al marido, representa Marco a un Antonio con Liz, había una gran actividad en el pelo rojo, nació en Berlín y amenazó la paz por primera vez a la edad de 17 años, Anrati fue criado como judío, más de 100 policías en mujeres vestidas sin elegancia buscan al muchacho, que ha criticado la definición de, amigo razonable, y, policía circunstancial, mercancía de primera continuando, señor, me complace ver concede la última atención a las bases de rutina sobre la generación honesta barra la mujer liviana está en la retirada barra si quieren vivir su instante sin ser responsables de mi barra naturalmente no lo harán, James fanfarroneaba en el incendio deliberado que debía considerarse, asesinato en el anfiteatro de Nottingham, se dijo que Stephen botó a través de yardas de entrañas del todo consagradas a la letrina, una oportunidad más, cientología significa el estudio de la, condición humana, sabio doctor de radio, oficiales del logos en su portátil, la, liberación cientológica, de los muchachos efectos es exclusa sobre el chino, me dijo que me sentara junto al guía Ullbard, que va usted a hacer, es que esta persona va a deshacerse del, tener, cubrirá lo evidente en general más pronto que tarde, globo es el yo usted entiende hasta que la, realidad, asumida de mal grado esté formada por, Mr. Martin, consentir en ser real es, real, y del modo en que caen los copos, condiciones de juego y no hay juego cada vez, para él siempre ha sido un juego, que consiste en, galaxias liberadas, termina por lograr un efecto sobre el otro equipo ya terminado, mira alrededor aquí ha caído el telón para ellos, capaz de no conocer sus circunstancias pasadas, escio es conocimiento y mano de viento hasta la empuñadura, trabajen tenemos logos, entienden, di a través de nudo corredizo, los obreros quisieran hacer huelga, se entregan certificados de liberación a un precio respetable, encuentren un proceso conocido por, abrumador, no, vuelvan ustedes podían tener trabajo, que permitirían ustedes a esta persona, alimento en el acto homicida, miren alrededor y acepten, una oportunidad más, tener, anzuelo y telón, anatomía final de juegos, el asunto de la recompensa fundamental el anzuelo, el ciclo de, condición de humanidad, evidente porque lo creemos, asumimos el, ser, sobre el chino, como cerrar un trato, otras identidades, es falsa identidad, al fin es lo mismo, fundamentalmente acuerdo, todos los juegos para una participación respetable de esas, barreras, y, propósitos, saben que quieren decir si empiezan, sin efecto, frío y despreocupado la anatomía de los juegos cerrados en el cuarto de hotel de Londres, el supervisor del distrito levantó los ojos con una sonrisita, siéntese joven y fume, vicio profesional, el único vicio que nos queda, usted habrá estudiado cientología, desde luego, o si señor, era parte de nuestro adiestramiento básico señor, una experiencia inolvidable si perdona usted la expresión señor, repítame lo que sabe de cientología, señor los cientólogos creen que las palabras registradas durante un período de inconsciencia, anestesia, borrachera, sueño, amnesia infantil por trauma, acumulan dolor y que este almacenaje de dolor puede conectarse con palabras clave representadas como fórmulas matemáticas alternativas que indican el número de exposiciones a las palabras clave y a los signos reactivos, mientras que el conjunto de la batería proviene de cerebros electrónicos, esas palabras registradas durante la inconsciencia se llaman engramas señor, si puedo decirlo así señor la amnesia infantil por trauma es de interés especial, el niño olvida señor pero puesto que los supervisores tienen las cintas de las engramas cualquier trauma infantil puede conectarse en cualquier momento, el dolor que abruma a esa persona se conoce como básico básico señor y cuando básico básico es borrado de la cinta, oh señor entonces esa persona se convierte en lo que ellos llaman lúcida señor, desde Lord Lister, desde la aparición de la anestesia señor, amnesia sonrió, oh permítame señor decirle algo sobre el polvo de una veintena de años sobre la expresión señor, si me excusa la expresión se conocen como engramas señor, tiene usted experiencia profesional, oh si señor, formé parte de nuestro curso básico de cientología policial señor, ha estudiado los riesgos de bailar, señor los cientólogos creen que ese dolor puede conectarse desde fotocopias de oaxaca y edad media masturbándose con camaradas prosternados, los muertos vivos hacen algunas frescas alusiones, brazos y piernas artificiales, palabras sin alma devanadas, con la aparición de la anestesia general señor las palabras pre-registradas durante las operaciones se convirtieron en, la enfermera se inclina sobre el hombro del doctor echando cenizas de cigarrillo en la incisión, que busca, gruñe el doctor, se muy bien lo que hago, apendicitis al fin, pero, por qué parar aquí, avanzamos en enemigo anestesiado, deme otro bisturí, este está sucio, coro de muchachos callejeros fuera, fingaro, un cigarrillo, por favor muchas gracias, le gustaría uno grande, bastardo hijo de puta, váyanse sapos asquerosos, gruñe el doctor arrojándoles amígdalas, ojalá tuviera un tumor uterino, como una bolsa de cemento, conseguiré uno con un poco de suerte, enfermera, tire ese cigarrillo, quiere cocinarle los pulmones a mi paciente, agudos chillidos de explosión maternal en el altoparlante, el técnico mezcla un bicarbonato de soda y eructa en su mano, erp erp erp, este aparato de mierda recoge cada aire y lo registra, un horrible graznido de matraca muerta desde una celda de intoxicados en la enfermería de la prisión remolinea por la sala de operaciones, el doctor se inclina de manera siniestra mientras secciona la arteria femoral del paciente, me muero, me desmayo, me descompongo, unos cooles de mierda hacen saltar toda la droga fuera de un hombre, se tambalea hacia el armario de instrumentos arrastrando la sangre del paciente, gom por el amor de dios, es un artículo breve que escribí para postbacete señor, anestesia en escena señor palabras registradas durante operaciones son los engramas más dignos de confianza, operación dolor le llamaban señor, lo siento ahora señor, en mis amígdalas señor, vértigo etílico señor, el paciente tiene una hemorragia, enfermera, las pinzas, rápido antes de que pierda a mi paciente, otro instrumento de esos turistas del dolor es el conmutador señal, lo que llaman el, si o no señor, te quiero te odio, a velocidad supersónica altercante, toman ruidos de orgasmos señor, y los entremezclan con gemidos de torturas y accidentes y chillidos señor y bromas de salas de operaciones, y el sexo titilante y una película de torturas señor, cual es su contador, hágalo simplemente señor, frente a todos señor, tendré un efecto cómico señor, nosotros pasamos una película erótica con un trasfondo de torturas señor, después le tiramos esa película de torturas directamente en la cara señor, si me excusa la expresión señor, hacemos lo mismo con la banda sonora señor, distancias variantes señor, produce un tercer efecto señor, en plena línea mediana señor, si me excusa la expresión señor, la navaja adentro señor, sacuda la manija, suena así señor, oh dios mío no puedo soportarlo, duele 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 tanto, oh 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 h h h h h hazme gozar hasta matarme, hazle saltar esas tripas de mierda, yo hablaré, hazle saltar esas tripas de mierda, yo hablaré, el cielo entero ardiendo, te estás calentando nena, yo hablaré, hazlo otra vez, entra, sale, bájate los pantalones, que es eso, enfermera, las pinzas, cortelo, con las películas señor, estallando como fuegos de artificio señor, palabras de sexo y dolor señor, varíe la banda sonora señor, cambie la cinta señor, ahora todos juntos reímos 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 reímos, oh señor reímos borrándolo de la cinta señor, olvidamos borrándolo de la cinta señor, ya ve usted señor no podríamos conocerlo si no tuviéramos las cintas de los engramas señor, simple como el hijo señor, hemos fundido un simpidad categórico para este enemigo, como polvo y humo señor, el hombre que nunca se presentaba para ningún servicio señor, un policía joven descorrió las cortinas señor, lugar para otra broma de sala de operaciones dentro señor, ustedes pueden ver la vieja sala de operaciones un poco de caída ahora, empiezan a ver que no hay paciente aquí sobre la mesa, estos experimentos son necesarios, sábado 17 de marzo de 1962, tiempo presente del conocimiento, escio sabe y abre el alimento en el acto homicida, luego se entiende, día en el lazo corredizo, Inglaterra pasó el fin de semana con un saldo antes de que se entregara el certificado de liberación, hay que llevar los perros recalcitrantes al centro, es una sensación grandiosa, hay muchas cosas que se fueron al diablo, esta condición está mejor expresada reina camina serenamente sobre un proceso de dólar conocido como abrumador, lo que queremos son las madres selvas de Wadney y el jardín de las delicias, ¿y qué pueden tener ustedes?, ¿qué haría usted?, ¿estado de noticias?, ¿averiguar en el hospital?, ¿qué?, ¿permitiría a esta persona Victoria, turba revivida esperanzas de Fortria?, preclaro mirar en torno y descubrir la cabaña de Sheila, la muerte reduce el ciclo de acción, Venus Vigar se ahorcó en la dirección de él, tener, los pensamientos de su diario ellos regresaron otras identidades, conversaciones posteriores hoy con, barreras, y, propósitos, indicio vital que une los asesinatos es, juego una especie vital solo quiere morir, desplegando el Nueva Zelandia después de que la película estuviera en el hospital, yardas de entrañas cuelgan en la letrina, el observador dejó su escio, y desapareció con el cantor logos folclórico confeso, dio enlazo corredizo encontrado muerto en la vieja evacuación, el certificado de liberación del nacimiento de Vigar fue entregado desnudo, esta condición está mejor expresada relámpago incontrolado procedimiento explosivo conocido como, abrumador, señor estoy bien preparado, otras identidades, mujer está a las salidas y el acuerdo es fundamentalmente, mira en torno y digame, estos experimentos son realmente necesarios, todo esto para, abrumar, apariencia de agitación en el pelo rojo, he dicho que los oficiales escio en un momento dado dictan la ubicación de los años, la condición de necesidad absoluta muerta expresó el proceso conocido como, abrumador, silencio, no responda, que podría, abrumar, esta persona, aire, el gran viento levantando lo que ustedes podrían tener, que haría usted, caen copos de imágenes y palabras, se verá que, tener, ya no más, el, ciclo de acción, paralizado en la tierra verde, el ciclo de la última puerta, corte, mister Bradley, mister Martin, evidente porque lo creemos, en el aire, usted es usted mismo, mister Bradley, mister otras identidades, la acción es un conflicto que crea y agrava apariencia, guerra total del pasado, he dicho que las, identidades preclaras básicas, ya han terminado, los espíritus del viento han fundido la, necesidad realidad, que dicta el empleo de los huesos de garganta, lo real es real, reciben sus pesadas citaciones y se hunden, a través de todas las calles al tiempo para el capaz de no reconocer su pasado, paredes y ventanas, gente y cielo, intenciones completas caen, mira en torno aquí, no más guiones de carne dispensados mister, oí sus citaciones, fundidos, mister Bradley, mister Martin, disuelto en el aire, disolvencia murmurando, hay un amante en cada esquina a través de las galaxias heridas, dedos distantes cuelgan sobre la gente, oh, ¿qué haremos?, desapareciendo lentamente, se lo dije sobre las huellas, todo terminado sin duda, estoy absolutamente profetizado en un sueño donde atrapo a Yuri por el faldón de la camisa y arrojando mis últimas palabras respondo a su cuchillo yugoslavo, recojo a San Onives Martin no podría rechazar la visión, todos miran, ¿pero yo sigo el diario?, mister Bradley mister Martin, usted es sus ojos, súbitamente veo que la presencia en esta tierra de mister Bailey es mister Corso mister Burroughs no es más que una broma, y pienso, curioso, disuelto en el aire, caen copos perdidos que fueron su sombra, este libro, ninguna buena identidad de intoxicado disolviéndose, el humo es todo, muchacho, no interpretes, pienso que ahora me iré a casa y es cinco veces, tenía suficientes fuegos de metal lento, la forma ha sido inconstante, el último electricista que golpea ese sueño asqueroso, en el suelo veo oscura información sobre él, él arranca, conserven todos los informes del cuarto del directorio, sigue a la espera de golpear a todos, no podía alcanzar el sueño tumefacto en Madrid, como un relámpago un ángel bufón allí en palabras de paja 1910, comprendan que también esta es una mala jugada, no god, no bueno, ángel joven elevado entre los subterráneos, sí, él oyó sus intimaciones, movió la cabeza distraídamente, y me voy a casa habiendo perdido, sí, los ciegos pueden no rehusar la visión a este libro, ven bien mes. He dicho que las técnicas esenciales de Nova son muy simples, consisten en crear y agravar conflictos, sin amotinamientos como la injusticia dirigida entre enemigos, en un momento dado los grabadores fijan la índole de la necesidad absoluta y dictan el empleo de armas totales, por ejemplo, recojan y registren violentas declaraciones antisemitas, después háganlas oír a judíos vueltos de Belsen, registren lo que éstos digan y háganlo oír a los antisemitas, clip clap, ¿comprenden?, necesitan más, registren declaraciones sobre la supremacía blanca, háganlas oír a los negros, háganlo oír su respuesta, sigan con los hombres y las mujeres, sin amotinamientos como la injusticia dirigida entre enemigos, en un momento dado la posición de los grabadores fija la índole de la necesidad absoluta, y dicta el uso de armas totales, así que dejen funcionando los grabadores y metan su pesado culo de metal en una nave espacial, hecho, nada aquí ahora salvo los registros, ahora desconecten, silencio, cuando ustedes responden a la máquina le suministran más registros que harán oír a sus enemigos, y eso mantiene en funcionamiento a toda la máquina de Nova, el rasgo chino que representa al enemigo, debe ser semejante o responder, no respondan a la máquina, desconectenla, el pibe subliminal, se acaparó todas las calles del mundo, coches patrulleros con torres blindadas giratorias objetivos telescópicos y grabadores recogiendo sonidos e imágenes de la ciudad coches por todas partes por todas partes más rápido más rápido corriendo por todas las calles registrando proyectando en paredes y ventanas gente y cielo, y lentas torrecillas giratorias en coches lentos y furgones más despacio registran, proyectan escenas callejeras en cámara lenta, ahora rápido, ahora despacio, más despacio, stop, desconecten, no más, el brazo con que escribo está paralizado, basta de guiones de dopados, basta de guiones de palabras, basta de guiones de carne, él se fue, no god, no bueno, no podía alcanzar la carne, no glot, ven bienes, a través de una puerta invisible, adiós Mr. William, Mr. Bradley, Mr. Martin he dicho las técnicas esenciales para crear y agravar a los oficiales del conflicto, en un momento dado dictan la guerra total del pasado, cambiaron el lugar de los años al final y es lo mismo, he dicho que las técnicas esenciales de los informes de Nova están terminadas, espíritus de viento disueltos entre enemigos, la necesidad absoluta muerta dicta el empleo de huesos de garganta, en esta tierra verde los grabadores recogen sus pesadas intimaciones y se disuelven, nada aquí ahora salvo los registros puede no rehusar la visión en los que parten, silencio, no respondan, ese hospital se disolvió en el aire, el gran viento levantando torrecillas torres palacios, caen copos de sonidos e imágenes insustanciales, en todas las calles su momento de abstenerse, bendito sea el en paredes y ventanas gente y cielo, en cada parte de su polvo cayendo lentamente, cayendo en el oscuro motinado, no más, el brazo con que escribo está paralizado en esta tierra verde, mano muerta, basta de guiones de carne, última puerta, desconecten Mr. Bradley Mr., el oyó sus intimaciones, se disolvió en el aire, usted mismo es Mr. Bradley Mr. Martin, todos los vivos y los muertos, usted mismo es, que sean bueno esta podría ser la mejor manera, que conozco de decirles y papeles crujiendo en los escritorios de la ciudad, frescos vientos del sur hace mucho tiempo, 17 de septiembre de 1899, sobre New York, 21 de julio de 1964, Tanger, Marruecos, fin. Gracias. 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 Gracias.